Me dicen el pelón y con copia el guavasalon Andamos bien pícilas a la orden del señor Por ahí me ven su mando siempre ando pendienton Arriba de la troca voy quemando un pinche blunt Me dicen el pelón y con copia el guagaval Andamos bien pícilas a la orden del señor Por ahí me ven su mando siempre ando pendienton Arriba de la troca voy quemando un pincho Que pedo soy el pelón, Simón el mismo de siempre junto con Guagualón Seguimos haciendo frente al orden del padrino, seguimos laborando Estamos pegue y pegue, Pegaso pegando Andamos bien machín, pa' que te digo que no Si no me la crees a mí, te confirma el guagualón Ahí me miras por la joya, siempre ando marihuana Los ojos bien rojitos, pura monta de la Jairo Sabemos bien qué rollo, siempre ando bien sordiao Al pendiente del jale, pero bien en Huilao Es que el jale es muy aparte, lo sabemos muy bien También la zumba es bien rica, es mi carnal el pastel Va con copia el abuelo y andamos zumbi-zumbe No nos falta un churrito y ahí vamos bumi-bumi Antes hablaban de mí, que yo era una perra flaca Ahora pregunten qué rollo, aquí ando contando paca Me dicen el pelón y con copia el guagualón Andamos bien pilas al orden del señor Por ahí me ven sumando, siempre ando pendientón Arriba de la troca voy quemando un pinche blón Me dicen el pelón y con copia el guagualón Andamos bien pilas al orden del señor Por ahí me ven sumando, siempre ando pendientón Arriba de la troca voy quemando un pinche blón Blón, 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 blón Este reino el guagualón, que la zumba con pelón Arriba de su trocón, siempre andan al sacón Esperando la llamada de lo que ordena el patrón No todo corre muy bien, dejé piso a recordar Me acuerdo que me gancharon, me mandaron al penal Solo fueron dos, tres días, me regresé pa' atrás Anduve en Nayarit, me llevaron a pasear A firme el guagualón, zumba y supe la maraca Me encarnan el chino, de los que nunca faltan Yo ya estuve laqueado, pero eso no se presume Mi vecino de módulo era mi cuacito el humer Ya te sabes la marca, güey, póngase en la bola No se ponga bien brasa, que tiene mucha arola Y viene la segunda, ya después la tercera El pelón y guagualón, zumbando por la frontera Me dicen el pelón y con copio el guagualón Andamos bien pilas al orden del señor Por ahí me ven sumando, siempre ando pendientón Arriba de la troca voy quemando un pinche blón Me dicen el pelón y con copio el guagualón Andamos bien pilas al orden del señor Por ahí me ven sumando, siempre ando pendientón Arriba de la troca voy quemando un pinche blón Y quedo, de parte del comando exclusivo Pal pelón y el guagualón Y un saludo de parte de ellos Pal padrino, pal abuelo y pal patel Salgo a patrullar, mi tropa anda al verga solista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA Salgo a patrullar, mi tropa anda al verga solista pa' accionar Mi cuerno recortado, chaleco y demás PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA De los viejos, jalando ya tengo chingo de tiempo Líneas y novelazo Por el momento, le dijeron que estoy muerto No es cierto, conocido por la raza como el comandante Kenzo Haciéndoles presencia, la raza bien recia Mi gente, mi tropa, las armas cincuenta Mi cuerno cortito, capuche y gabacha La troca hasta la verga, venemos en caravana Soy gente de la gente, de los noreste Haciendo mi rondín, patrullando como siempre PIXELEADO DE REBENTE, EN ESTE JALETA CABRÓN CAMINAMOS CON LA MUERTE YA TENGO CALLO, MISICARIO, SOMOS VARIOS ES QUE DESDE CHAVALO ME MIRARON CONTROLANDO ACÁ EN LOS BULLEVARES NO VOY A QUEMAR EL BARRIO SI NO MAS CON MI APODO, SABEN DE ONDE ESTOY HABLANDO MANAMOS AL SAJONAS, MILLONES, TAR LIMA SALUDOS BIEN MAGIN, PAL COMANDANTE TACÍA PA' TODO EL BATALLÓN DEL SEÑOR TODA LA ESCOLTA Y LA CINCO MIL, ALBERGAZO SE REFORZA ALGO A PATRULLAR, MI TROPA ANDAL VERGAZO LISTA PA' ACCIONAR MI CUERNO RECORTADO, CHALECO Y DEMÁS PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA ALGO A PATRULLAR, MI TROPA ANDAL VERGAZO LISTA PA' ACCIONAR MI CUERNO RECORTADO, CHALECO Y DEMÁS PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA NACILLO CAMUFLAJE PIXELEADO SALO VERDE LE SALGO EN MI PATRULLA, MIS SICARIOS TAMBIEN VIENEN ME VALE VERGA, YO SI ME AVIENTO LA NUEVE PA' MISIONES AL VERGAZO, PA' LA GUERRA GUN DESVERGUE YA TENGO CHINGOS DE AÑOS, YA CONOZCO BIEN EL DATO ATRAS EN CARAVANA VOY SIGUIENDO AL DE LA RAPTOR POR OTRO COMBIEN VERGA, CON LOS FOCOS APAGADOS LA VENTANA MEDIA ABIERTA, CON MI CUERNO ENCAPUCHADO, ASI YO SOY EN LA CAR LIMA VENGO EN EL CONVOY DE ANFIBINES DE LA GUERRA, SOY MIEMRO DEL BATALLON 35 BRAZO ARMADOS, SOY SICARIO DEL SEÑOR NO LES VOY A DECIR MARCAS PA' QUE NO HAYA QUEMAZÓN LOS CODIGOS LATIENDO EN CARRETERA ABRO CAMINO PERO CERO MAMADAS AQUÍ PURO 35 DEL CARTEL DEL NORESTE BIEN PENDENTE NECTER RIMA QUEMO YATA Y DEJO MARCAS CADA QUE LLEGO A UNA ESQUINA LA BACHA NO LA SUELTO Y NO LA DEJO DE ESCUCHAR A LAS ORDENES PENDENTE PARA CUALQUIER NOVEDA A MI TAMBIEN ME VALE VERGA, YO SOY GENTE DE ACCIONAR YO VOY A PATRULLAR MI ROPA ANDA ALBERGA SOLISTA PA' ACCIONAR MI CUERNO RECORTADO, CHALECO Y DE MÁS PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA YO VOY A PATRULLAR MI ROPA ANDA ALBERGA SOLISTA PA' ACCIONAR MI CUERNO RECORTADO, CHALECO Y DE MÁS PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA PIXELEADO COMO LA MARINA PERO DE LA RAZA LA PIXELEADO COMO LORES MÁS PIXELEADO COMO LORES CHALECO Cuenta la pata man, se están acercando, nos van a chicar, no nos van a hacer nada vato Va por la calle flow, diga al pinche cuente, esta es la escupeta de tu gente, tíralo por la ventana Cálmenla, es mi barrio, ellos son pinches turistas, no van a torcer a nadie, no Cuenta una sorpresa a esos pinches putos cuando llegan al Indiana home Me la penas turistas, te acabo de enseñar una vuelta chicana Creci en el barrio mal loco, la calle la conozco, aquí donde te matan por un poco Donde siento que floto, como me gusta andar bien coco Pero aquí traigo mi nueve, esa nomás la sacamos cuando se debe Yo no la traigo pa' espantar, si la saco alguien se muere Se aviele el güerito de acuña, la pobreza la conozco desde que estaba en la cuna Gente que me espante ninguna, gracias al de arriba la familia en mi fortuna No todos son buenos, varios si son malos y se las voy a aplicar, no más pa' cagar El palo me está yendo con madre, ni como negarlo Pero no se me olvida los que escondieron la mano Empecé de cero, se siente culero, nadie me hablaba, no había dinero Pedía favor y si me ponían peros, ¿quién iba a pensar que este güero? Iba a salir de la pobreza, pero ya el favor, con favor se le regresa La moneda da vueltas, ya no la pienso pa' gastar, ni pregunto cuánto cuesta Yo soy pura enguidadera, pura zumbadera, puro pase, fiesta y botellas Vivimos el presente como si el mañana ya no existiera Ya no existiera Y ya cambió mi vida, pero pues pa' qué te cuento En varias versiones les dije lo que me aviento Misiones personales de las que solo el güerito Dos equilados de ellas, pero mágico el polvito Nunca es lo demás, si hay mucha gente envidiosa Es otra cosa, mi barrio Santa Rosa, humildón Por herencia de mi jefe soy cabrón Ojo alegre con las mamis, yo nací con ese don Pa'l Quijote le damos por la Hidalgo ando zumbando Allá en laberintos con un suave tapiñado Haciendo compañía, yo siempre me traigo al misel Axel mi carnalito, de los que brinquen verguiza El vico saca el churro, pero casi no le pongo Yo pa' andar bien fila, nunca me hace falta el polvo Otro cuacito conocido como el toño Ese vato es mi carnal, si lo tocan yo respondo Yo no me escondo, siempre la toro Se la dejo y de adentro la desdoblo Pa' aquellos que dijeron que ando solo Mi zancuda es el que siempre me acompaña Aunque casi no lo ven, pero ese nunca me falla De allá del cielo sé que tengo protección Como extraño tus consejos, mi jefito, mi viejón Bendecido y cada día te doy gracias mi señor Porque miro la sonrisa de mi adoración y call Y yo nunca he cambiado aunque se diga lo contrario Siempre he sido el mismo, pero malandro Cuando me muera quiero un último favor Que me pongan mis rolitas del comando en el pantyón Puro huiladera, pura huilación Pura zumbadera, pura fase, fiesta y botellas Vivimos el presente como si el mañana ya no existiera Ya no existiera Me dicen el mando, hackeando con mi tropa Patrullándole el aredo, el guerrero maneja la troca No metemos pa' la derecha, andamos patrullando vuelta y vuelta Con berri en la mano izquierda y la gabacha en la derecha Unas caretas, los guachos ni sospechan Me miran en la bolo y hasta agachan la cabeza Son varios carros, allá andamos zumbando Si me topo a los verdes, siete ocho patinando Tengo mi checa, mi checa, dores Que si me ponen cola en cortos al cobra Las chamarras de ramita, de lao las gorritas Si salgo pa' la calle me protege esas muditas Tengo una corte que no es de mentiritas Catorce balas, te las disparo toditas De lujo son los carros, se miran bien bastardos Los virus bien oscuros para no andarnos quemando El cuadro chico pa' no andar muleteando Y un pinche barrotazo pa' que el que la ande caga Me dicen el mando, hackeando con mi tropa Patrullándole el aredo, el guerrero maneja la troca Me dicen el mando, hackeando con mi tropa Patrullándole el aredo, el guerrero maneja la troca De oriente a poniente ando levantando rucas Unas son bien finolis, hay otras que son bien Les hago lo que pidan, yo no me les hago el necio Agarren lo que quieran, no me importa el pinche precio El güero zumbando, cuidando su morrita Le dicen la nena, chulada de plebita Que nadie me la toque, pa' que el que no haga caso Saco, sacó la corta pa' meterle un pelotazo El Víctor Rivera, conocido como el mando Son varias cosas, el vato la ha librado Lo gancharon en Texas, allá estuvo encerrado Y hoy está nuevo el aredo y lo miran bien artillado Las rolitas del macabro, bien poderoso Mi cuacito, el rapero más delicoso No me faltan los whiskeys, bucana con Red Bull Zumbando con mi cuacita, conocida como Luz Las rolitas del macabro, para andar bien poderoso Mi cuacito, el rapero más delicoso Le dicen el mando, aquí ando con mi tropa Patrullándole el aredo, el güero maneja la troca Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche, salen a zumbarla Un chingo de morritas, pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche, salen a zumbarla Un chingo de morritas, pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Se llega el fin de semana Y en corto agarramos vuelo, cuatrocientos y la sopa Por todo Nuevo Laredo Somos decentes, pero con gustos finos Bucani 7-2, nomás pa' andar bien tranquilos Así vivimos, la pasamos enguilados Somos el bomba y magaña, aquí andamos bien acoplados Nos vale verga lo que hable la pinche gente Nos tachan de locochones y también de delincuentes Somos alegres, disfrutamos de la vida No pienso desperdiciarle al cuerpo lo que me pida En el volante te apiño varios dulcitos Porque siempre que zumbamos se nos pegan los guachitos Los que apadrinan, espátel y pelón Porque son de los carnales que nos niegan un favor De copiloto, humer, ahí van mis carnales De los que nunca faltan cuando vamos a zumbar Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche salen a zumbarla Un chingo de morritas pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche salen a zumbarla Un chingo de morritas pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Ya te conozco discotecas, no se digan hoteles Me he visto de camuflaje pa' gankear mujeres Soy bien sincero, si me gustan le echo el guante No me ando con rodeos, ni que fuera un principiante Llegué el domingo y la cruda me la pela Nos la curamos enguilados en chabelas Aunque jalon ratamente, tengo feria en la cartera Me pago todos mis lujos, ni modo que no las pueda Tengo la línea directa pa' hablar con Juan Castillo Allí en Laredo, Texas, saludos pa'l carnalío Pa' la cuasa Elizabeth y mi carnal es David Y para que no se me agüite pa' mi carnalía Yasmín Me gusta andar zumbando a la diestra y siniestra Las rolas del macabro, pero puras de los sectas Le subo todo al sistema, que se escuchen las frecuencias Como quiera, todos saben que aquí hay pura gente Redicia Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche, salen a zumbarla Un chico de morrita, pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Le dicen el bomba, también el magaña Y cuando cae la noche, salen a zumbarla Un chico de morrita, pa' tirarle la labia Yo mismo me conozco, esa nunca me falla Ando patrullando sin temor No se vaya con la pinta porque me ven chavalón Yo aquí ando al largazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso, yo ando al puro huizacón Ando patrullando sin temor No se vaya con la pinta porque me ven chavalón Yo aquí ando al largazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso, yo ando al puro huizacón Al chilazo así la vivo Yo ando pegándote a los chivos De repeja lo mota, también aviento esos tiros Que le valga verga si me miro bien chavalo Pues a mi corte da nadie jala como yo jalo Me aviento el jale, pilas pa' la misión Aquí hay muchos envidiosos que quieren ser como yo Sé que les cala cuando pego Que me pongan al que sea, ni un puto le tengo miedo Me gusta jalar solo, yo no creo en la confianza Pues pa' que me hagan de agua tan cabrón para esa tranza Nunca me han hallado el clavo Ahí miran al payaso zumbándole en río bravo Quieren meterme el pie pero nada que me caigo Yo ando al putazo, al chile siempre les salgo No bajo la guardia ando al bergazo Julio César Martínez, el payaso Ando patrullando sin temor No se vaya con la finta porque me ven chavalón Yo aquí ando al bergazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso y ando al puro huizacón Ando patrullando sin temor No se vaya con la finta porque me ven chavalón Yo aquí ando al bergazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso y ando al puro huizacón Me conocen como el payaso, a mi la diana no me hace nada Y eso que estoy bien marcado, bien tatuado de la cara Me vale como veinte kilos Y los que se me pongan verga salganle pa' darme un tiro Yo me fleto, tengo escuela de mi jefe A él le dicen el capital piñao pero pendiente Llamero sale de la sombra Así que pónganse al corriente con el capi, que onda La zumbo con el gordo en todo Laredo, Texas Me miras de apanoso sin carita con las viejas Me gusta ganarle al peligro Pregúntale a mi raza, saben que rollo conmigo Saludos pa' mi cuadro que nunca me deja abajo Ya saben que no fallo, que yo siempre ando al bergazo La lume tirando pinazo Controlando por el pin, marihuana por unos vaisos Ando patrullando sin temor No se vaya con la pinta porque me ven chavalón Yo aquí ando al bergazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso y ando al puro huizacón Ando patrullando sin temor No se vaya con la pinta porque me ven chavalón Yo aquí ando al bergazo, pegue y pegue mamalón Me dicen el payaso y ando al puro huizacón Y el que do' Rafa, es el comando Sé que muchos ya quisieran Zumbar como yo Patrullar como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Sé que muchos ya quisieran Zumbar como yo Patrullar como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Falleció mi jefe Eso yo tuve que buscarle Y así comenzaba todo No quedó más que brincarme Pa'l gabacho hacer billetes Me fui a conseguir un jale Y hoy en día no me quejo Gracias Dios por ayudarme Mi familia, mi respeto Somos muy afortunados Pero esto no va pa' todos Varios me hicieron a un lado Bien recuerdo aquellos tiempos Cuando yo ocupaba esquina Donde estaban estos putos Quien en su mundo me hacían Pero ya Yo no ocupo Se les volteó la tortilla Y al contrario Ahora me llaman Dicen que uno hasta se olvida Pero yo no soy pendejo Les tengo guardado Todo un vaso de agua No se niega Pero voy a hacerme el sordo El Sabiel, el güerito Conocido por mi flota Locochón Soy cabrón Del barrio La Santa Rosa Locos Pónganse al tiro Cuando me vean en la cuña Que este güero No se agüita Aquí cualquier bandido Triunfa Mi esposa Mi esposa que me apoya Y nunca me ha dejado solo Ya mi pequeña Nicole Sabe que la amo con todo A mi jefita Que en las buenas Y en las malas Siempre firme Mi jefito ya no está Pero sé que me bendice Sé que muchos ya quisieran Zumbar como yo Patrullar como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Sé que muchos ya quisieran Zumbar como yo Patrullar como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Tampoco soy un santo Pa' que no la hagan de pedo Pues de vez en cuando salgo Acompañado de los buenos Con mi cuadro Ando zumbándola al millón Aquí traigo tapiñado Un suave elastic mamalón Pasecito puro polvito Ya saben que onda Zumbando en el fuchión blanco A veces agarro el Honda Mi carnal el Misa De los fieles de mi gente Y el Axel está conmigo El vato la brinquen caliente El apoyo entre los mismos Sigo puro pa' delante Bien firmes está el Martín Simón el loco escalante El compa pecas Que se la rifa en los dergazos Otro que también la rifa Pa' tirar Juárez plagazos A veces traigo Red Wing De repente los I-Force Yo me visto a mi manera Y depende de la ocasión Un saludo pa' la Titi Porque yo sé que responde Son pocos con los que cuento Pero ninguno se esconde En la cuña me conocen Pero jalo en el gabacho Yo me vine a trabajar Pero pos nomás un rato Aquí en la Noria Si, si Pos de mi sueldo No me aguito Pa' que quiero más los pasos Y gano casi lo mismo El Axel Con las rolas del comando En el poniente Con mi carnalia Janet También pilas y pendiente La Lucero Carnalita Otra que también la zumba Saludos pa'l tío Sergio Conocido Por la flupa Sé que muchos ya quisieran Zumbar Como yo Patrullar Como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Sé que muchos ya quisieran Zumbar Como yo Patrullar Como yo Tener lo que yo Mira todo lo que tengo Le damos gracias a Dios Mi pasado si dolió Pero aquí ya ando al saco Oye Y esta es la primera versión Pa' acá pa'l camarada El Sabiel Mejor conocido como el guerrero Ya tengo rastro que elaboro Pa' mi raza Ando pegando chivos Pa' aquel lado de la plaza Ya estoy bien escueleao A Chile empecé de abajo Ahorita tengo mis mías Y aquí andamos al vergazo Siempre salgo a zumbar Soy verga si se trata de jalar Allá en el barrio y en el jale Me conocen como Isaac Es que yo no soy de los nuevos Pero el jale me lo sé Yo empecé con la mera verga Con el señor 16 Pa' que lo sepan No estás hablando Con cualquier puñeta Y hasta varios de mi cuadro Quisieran mi camiseta Y es que ya me es el camino Ya cuento con mi historia La rímate a la nueva era Y pregunta por abajo Por el bulevar Tengo mi cuadro Acomodo las piezas En la mano La gabacha Al vergazo Va la frecuencia Camuflaje de las ramas En la chamarra Y la gorra De todo mi campamento Aquí yo soy el que controla Entre la hierba Mi gente no falla Póngase verga Mis pinches trocas del año Te las bajo pa' las derechas Tengo mis checadores Con todo y no mira lejos Sea de noche o sea de día Se andan rifando el pellejo Los de la 4-3 La guardiola está pendiente Y yo por la 4-1 Voy acomodando gente Bien buzo, caperuzo Me pongo en este negocio Hecho verga Por todo el pinche Boulevard Colosio Ya tengo rastos Que laboro pa' mi raza Ando pegando chibus Pa' aquel lado de la plaza Ya estoy bien escueleao A Chile empecé de abajo Ahorita tengo mis guías Y aquí andamos al vergazo Saludos pa' mis padrinos Para Lázaro y el disco Cualquier cosa que salga Ya saben que yo estoy listo Yo cuento con la experiencia Pues yo vengo de los viejos Yo casi no meto mano Mis guías se encargan de eso Consciente empecé de abajo Y sé lo que se siente Ahorita lo único que hago Zumbar y gastar billetes Que nos falte una bucana Pa' andar en mi mero mole Puros carros mamalones Ni modo que no controle ¿Me entiendes? Yo cobro en efectivo Los deberes Prendo un churro de la Jairo Y te acabronco a que me frenen Saco un puño de lavada Y lo reparto con mi cuadro Sé que hay muchos que me envidian Cada rato ando pegando Saludos para mi raza A los que están en el penal Sigo echándole chingazos Al chile no me va mal Pero al rato que le salga Los arrimo aquí en la bola Nadie nace sabiendo Las cosas aprenden solas Andamos al bergazo Ya sabes como se bate Otro que anda bien fibroso Ese es mi cuacito el tomate Que siempre anda bien pilas Para cualquier acción Estaba para el Isaac Que es la primera versión Ya tengo rato que elaboro Pa' mi raza Ando pegando chibus Pa' aquel lado de la plaza Ya estoy bien escueleao Al chile empecé de abajo Ahorita tengo mis guías Y aquí andamos al bergazo Y ahí quedo Y ahí quedo parte del comando Estudio y borraza Palizac Palizac Zumba y zumba La maraca Aregando un bergazo de chibus Aquí vengo en chalecado con mi cuete Comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente Soy un sicario del cartel del noreste Aquí vengo en chalecado con mi cuete Comandante a cargo ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo de la mente Soy un sicario del cartel del noreste En pura troca mamalona La navega el comandante A la verga Bien verga Con puro personaje Los pixeleados ven el traje Al chile que ya no la cuenta Que el puto que se la hace Por todo el molaredo Aquí en su plaza se afirma Anda al bergazo Con su estaca en hectarelima Toda la 35 lo acompaña Si se ardilla Ponte verga Es el comandante Calía Cuando sale a patrullarla Pues dirige su cuadrilla Por todo el pueblo De orilla a orilla Poniendo oriente Y en los kilos Se le miren las brechas Con camuflaje De repente se tapina Escuela no le pide a nadie Lo que pide novedades Anda bien fresco Pa' lo que ordena el comander Sobre lo que se le atraviese Ya no hay charola Vete tumbando el rollo ese Aquellos señorones Saben que yo estoy bien puesto Yo la confianza Me la gane con el tiempo Yo mi R15 no lo suelto No soy perfecto Pero al chile primero muerto Aquí vengo en chalecado Con mi cuete Comandante a cargo Ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo De la mente Soy un sicario Del cartel del noreste Aquí vengo en chalecado Con mi cuete Comandante a cargo Ya tengo a mi gente Marihuana puro enfermo De la mente Soy un sicario Del cartel del noreste Un chingo de mamadas Que me pasan Sigo ileso Zancudas en mi brazo Creo que es por eso Si me ven poco torcido Ando bien tenso En la patrulla Con mi churro Yo de traca llevo al quenso A las seis Puro sicario Efectivo del CDN Un cuernito cortito Terciado Que se carga el mere Chavalones de huevos Eso es lo que cuenta Caibile vale verga Trae el cincuento Ya saben que les salgo Con chingo de armamento La 35 bélica La tanga Y el huerco A las órdenes pendiente Y atentos Que si sale el gobierno Pues se lo llevan de encuentro Me ven quemando llantas Que la zumbo bien alegre Soy de la raza Y quien dijo que no se puede Me vale verga Si me toca que me lleve Porque yo no la perdono Les dejo caer la nueve Crecí con esto Y hay unos que se me fueron Que pa' descansar Compares Eche cociero Tropedo Solo quedaron los recuerdos No se me olvida La gente caída De nuevo la arredo Llevo un chingo de topones Con las pintas del gobierno Y yo como si nada Nomás disparando el cuerno Y a que le hacemos Supimos a que le entramos Nos morimos por el mando Nos morimos Y te vengo Echale grado con mi cuete Comandante a cargo Ya tengo a mi gente Marihuana Puro enfermo De la mente Soy un sicario Del cartel del noreste Ando pendiente Siempre 24-7 Controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Ando pendiente Siempre 24-7 Controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Mi padre me ha dejado a cargo Ahora me quedé con el mando Yo traigo la batuta Pero de todo el cuadro Pendiente pa' mi gente Aquí seguimos facturando Como siempre de afanoso Ando hecho verga en la Durango Pendiente es con mi 45 patrullando Si no contesto Es porque ando trabajando San Judas no me falla Me protege cuando salgo Si monaquean del Jimmy Pa' cuando se ofrezca algo No voy a decir marcas No va conmigo Pero de lo que hago Que te importe es pedo mío No me gusta andar cantando Por ni que fuera gallo Aquellos señorones Ya saben que no fallo Mi 45 Yo siempre ando pajado Al chile no ando a gusto Si no la traigo Mis anjuditas de oro Siempre en mi pecho lo cargo Yo salgo Bendecido pa' donde quiera que ando Primero la familia Nadie toca a mi gente Ojo por ojo Diente por diente No me meto con nadie Nadie se meta conmigo Porque me desconozco Cuando me cuido Ando pendiente siempre 24-7 controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Ando pendiente siempre 24-7 controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Yo soy el Jimmy Pa' mi gente pendientón Tirenme en corto Y me aviento la misión Ya tengo mi cuadro bélico Y anda el puro sacón Es el firme El mecha corta También el don Puro de confianza Cuando salgo a zumbarla Ya saben estos vatos Me gusta la bucana Un whiskycito fresco Para andar bien al tiro Yo pago Al chile lo hago bien seguido Por todo el sur de Texas Ando quemando llanta Visto a la línea Pura ropa de marca Hay muchos que me quieren Pero hay otros que no tanto Lo siento envidiosos Yo nunca miro pa' abajo Hay que vivir la vida Porque se acaba Y del dinero Sé que no me llevo nada Por eso mejor lo gasto En lo que me dé la gana Hoy estamos aquí Pero no sabemos mañana Mando pendiente siempre 24-7 controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Ando pendiente siempre 24-7 controlando Gente Por ahí me miran patrullando Siempre me verán zumbando Y ahí quedó raza Es el comando Ya saben Pa'l Jimmy La segunda versión Que anda zumbi zumbi Por todo el sur De Texas Y un saludo de parterero Por el marzo Por el flaco Lo conocen como Junior En Villas de San Miguel La raza de la cuadra Sabe que pedo con él Allá andan en el oriente Zumbándola bien recio Con un R15 Atravesaba en el pecho Lo conocen como Junior En Villas de San Miguel La raza de la cuadra Sabe que pedo con él Allando en el oriente, zumbándola bien recio Con un R15 atravesado en el pecho Yo si tengo modales, pero soy delincuente Junior para la familia, pero el 32 para mi gente Ando zumbando, alzacón y bien pendiente Mi barrio es aquí en villas, pero jalo en el oriente Soy de la raza y me sobra valentía Ya tengo un rap de una empresa, jalo pa' la compañía Si alguien quiere toparse, díganme cuándo y dónde Seguimos siendo los mismos, aunque se cambien de nombre Anduve en Ciudad Victoria, también dándoles guerra Las trocas con blindaje, yo siempre anduve hecho verga No más un año y me regresé pa' néctar Pero ya tengo tiempo jalando las metralletas Yo sigo patrullando, mi Sanjuda me cuida A la orden del comando, del comandante Taquía Porque cuando regresé de la guerra me dio este puesto Aquí sigo pendiente a la orden, la agradezco Yo cuidando al señor, defiendo la bandera con honor Tiro línea por el pino, si no por el gabachón Del oriente pa' mi raza, yo les cuido este sector Unos me dicen el junior, pero en clave el treinta y dos Lo conocen como junior en Villas de San Miguel La raza de la cuadra sabe que pedo con él Allá andé en el oriente zumbándola bien recio Con un R15 atravesaba en el pecho Lo conocen como junior en Villas de San Miguel La raza de la cuadra sabe que pedo con él Allá andé en el oriente zumbándola bien recio Con un R15 atravesaba en el pecho Yo acá ando en el oriente y checo mi personal Ya saben los quiero pilas, díganme la novedad Porque aquí ando patrullando con mi gabacha Siempre en una mano, ustedes me dan novelas Y yo se las paso al mando También traigo mi traca, en la Rocío En las buenas y en las malas siempre va en un lado mío Que si me toco a las pintas de frente les toma foto Hace los jales en berguiza, en corto Ahí anda bien fibroso mi camarada el pato 62 también carga su aparato Anda al bergazo y me controla la gente Le dicen el pato y siempre está bien pendiente Haciendo presencia, reporten que 3-5 Persiguiendo a las pintas, también a los marinos Empecé desde abajo, antes era movilazo Pero ya tengo puesto y la zumbó en el ponientazo Acá ando en el oriente, es donde ando laborando Ya tengo 5 años, experiencia jalando Yo no me aguito, aquí estoy pa' lo que pidan Reporte han hecho verga porque el junior está bien pilas Tengo una corta fajada en la cintura Toda color de plata y en las cachas mis zancudas Seguimos firmes, ya sabes pendientón Junior para la racita, el 32 Lo conocen como junior en Villas de San Miguel La raza de la cuadra sabe que pedo con él Allá anda en el oriente zumbándola bien recio Con un R15 atravesaba en el pecho Lo conocen como junior en Villas de San Miguel La raza de la cuadra sabe que pedo con él Allá anda en el oriente zumbándola bien recio Con un R15 atravesaba en el pecho Y ahí quedo, pa'l junior El 32, le encargo de la guardia de todo el oriente Y un saludo de parte de él, pa'l Sebas, el chiquitín El flaco, pa' mi hermano de Letty Y el viejo, pa' toda la racita que la está zumbando Aquí andamos zumbándola Pa' mi esposa, Liliana El gobierno me quitó a mis padres Seguí adelante con mis carnales Agarrando escuelas, buenos modales Y por eso Yo no me dejo Salgo pa' la calle pero mira no me dejo La clipa de extensión y munición a los pendejos Somos puro hermano, defendemos el terreno Siempre así le hacemos Puro rumor Dicen que me van a matar ¿Dónde están? Que no los miro, bajen pa' acá Ahí está la clipa llena pa' quien le quiere entrar Equipos hasta la verga, hasta más caras de gas Dicen la medusa, traigo el veneno Nunca deja bajo mi carnal el trueno Tengo las de tambor pa' cuidar terreno También el 47 es otro de los buenos C-07 patrullando el área El 14 con las cortas se muere en la raya Aquí por la familia puedo dar batalla Cartuchos hay de más pa' cualquier hazaña Fumo pura Hydro de la morada Arriba del avión no se siente nada Pecheras de las negras y pixeleadas Las cortas FN vienen bien fajadas En la guantera las onzas de Hydro y Perico Por la aduana les pasamos hecho verga el C-5 No sepan y que mejor pongas el cinto Yo me moriré intentando como me hice rico En la guantera las onzas de Hydro y Perico Por la aduana les pasamos hecho verga el C-5 No sepan y que mejor pongas el cinto Yo me moriré intentando como me hice rico Yo no me dejo Salgo pa' la calle pero mira no me dejo La clipa de extensión es munición a lo pendejo Somos puro hermano defendemos el terreno Siempre así le hacemos Yo no me dejo Salgo pa' la calle pero mira no me dejo La clipa de extensión es munición a lo pendejo Somos puro hermano defendemos el terreno Siempre así le hacemos Me meto pa' la lumbre con la corta atento A veces me la rifo sin usar chaleco Mi nombre no lo digo díganme medusa La medusa Tú pa' las misiones yo siempre abro punta Me la afleto sin pensarlo no dicen dos veces Las cincuenta se la acoplo viene transparente A las seis viene bien pilas mi carnal el trueno Caracol son los tambores pa' los pinches cuernos No me dejo salgo preparado pa' la guerra Con la cinco cinco seis y la coquena El valor me sobra mucho aquí nos vale verga Familia doble R es lo que corre en mis venas Yo nunca estoy estable la vivo viajando Los lujos el dinero mis carros del año Me ven por todo México ando trabajando A veces desde el cielo los ando mirando En el rancho las tecates en el beat champaña Un blon de chocolate de la cuch morada Con todos mis carnales gente preparada Mis jefitos en la mente como se les extraña Yo no me dejo salgo pa' la calle pero mira no me dejo La clipa de extensión es munición a los pendejos Somos puro hermano defendemos el terreno Siempre así lo hacemos Yo no me dejo salgo pa' la calle pero mira no me dejo La clipa de extensión es munición a los pendejos Somos puro hermano defendemos el terreno Siempre así lo hacemos Oye, oye, es el comando El macabélico Esta vez pa' la medusa Los doble eros Y un saludo Pa'l padrino el tío Pa'l Jota C4 Pa'l 17, pa'l negro Pa' tu jefe que sigue en la sombra de la federal Pa' su tío el borrego Que tallen filas pa' lo que sea Pa'l Chávez Pa'l Chávez A la orden Pa' todos los primos Es que no es que es que es bandera Pa' el batallón WR Pa'l Rocco Pa'l Señor Pa'l HR Es la medusa Afirma Dicen Yo no me dejo Salgo pa' la calle Pero mira no me dejo La chifa de nación y munición a los pendejos Somos puro hermano defendemos el terreno Me dejo Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Si me miran artillado ando al topón, me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra A mi me dicen el pantera, al chilazo que ando en la guerra ando cuidando Zacatecas del noreste son las tierras, vengo escueleado por la letra Somos los mismos, no hay falla en noreste Los Zetas, la plaza es de nosotros, chequen de sur a norte, poniente y oriente En la derecha hacia el monte, les salimos bien equipados Somos violentos, ya sabes, camuflajeados El pantera, la zumba y que nos falta el puma El cuadrado bien verga, cualquiera se fuma Pero aquel que la ande cagando, robando, aquí no te perdonan Te vas pa'l caldo, la fresa siempre pendiente Va mi sicaria, topones y cabenturas, ya llevo varias La flaca me cuida la espalda, porque siempre me protege, aquí la llevo tatuada Si me miran artillado, ando al topón, me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Si me miran artillado, ando al topón, me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas, aquí te topas con la letra Pa' mi tropa soy comander, para el mando un sicario Defiendo la plaza con todo un arsenario Contamos con cualquier calibre, exclusivos pesados, 50 y misiles Salgo bien agradecido para el mando, el patrón, el señor Aquel que la mano me extendió, seguimos firmes con su apoyo Y aquel que se le cuadre, a la verga lo degollo Que rollo, ya saben que patrullo en Zacatecas, mi raza pendiente Del cartel de los Zetas, somos un chingazo de gente Malandros efectivos, dañados de la mente Aquí se topa el gobierno, nunca me han dado guerra Pregúntale al chaparro, bien vergas el sierra Ya saben que a nada le temo Mis cuacitos, la muñeca, también el gemo El diablo y el primo pilas pa' la balacera Un saludote al ingeniero de calera Pa'l güero, que anda el guisacón al topón Pa' los mormones del asiento Si me miran artillado, ando al topón Me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas Aquí te topas con la letra Si me miran artillado, ando al topón Me dicen el pantera que ando con mi batallón Patrullo en Zacatecas Aquí te topas con la letra Y aquí a la raza De parte del comando exclusivo Pa'l comandante pantera Pa' toda su raza y en Zacatecas Pa' toda la racita que ando a su mando Pa' la línea, pa' la línea de entrada Y alfa, me vino al central, dame 15 Dame 15, tú guiaba, guiaba Y después, pa' ya te viene a las dos y media de atrás El problema es que ya va a chingar la lápida de atrás Me llamo Te cae la bolada, güey, te cae la bolada Que le sacó a mi mano sin perder Te poniendo con la lápida piti Cuatro, dos, tres, cinco, cuatro, cinco Entonces te cae la bolada Y de la verdad, vamos a dar un puerto en nuestra mano Te veo un reinao Línea, 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 línea Es que en todas las puñe, lina, no O sea, te cae la bolada, chica, cua Orgulloso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no falte peco Y ojalá nuevamente, de repente levanto chivos Lávate mi nombre, mira yo me llamo Alejandro Una persona decente, con pinta de malandro Levanto mi bandera, donde sea soy mexicano Guacha, yo soy bueno, pero como si fuera malo Le rezo a mi diosito cuando salgo No soy cagapalos, pero me defiendo si pasa Algo, soy bueno si se trata de respeto A la mala no me dejo Soy malandro, pero no pendejo Ahorita ando sumando en Austin, Texas Corona mi cerveza, soy mujeriego Adicto a las viejas, recuerdo que le batallé Bien duro, humilde siempre he sido El dinero no lo presumo Al Chile la vivo, al puro zumbar No nomás es trabajar, agradecido El viejo me enseñó a jalar Soy mexicano del Distrito Federal Soy el Alex, mejor conocido El Aguilar, orgulloso de mi pueblo El Distrito Federal, mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar, gracias ande arriba No falte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Orgulloso de mi pueblo El Distrito Federal, mi nombre es Alejandro Pero dime Aguilar, gracias ande arriba No falte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Jalando con mi cuadro, que se arme la machaca Es el tabo, el pelón, bien pilas ande el pelacas Todos nos la fletamos, sin miedo a la calaca Pa' morir nacimos, un día nos va a jalar las patas Pura cuatro por cuatro, les metemos una resia Cuando yo llevo el jale, la zumbo por las brechas Andamos albergazos, somos puro juacito Como dicen en Laredo, andamos puro cuadro chico La zumbo, pisteando, ahora sí pa' las tortillas Antes no había nada, pero me cambió la vida Por todo el 35 patrullo en el Mustang Rojo Bien tranquilo, con las rolas del belicoso El comando, las traigo sumando por la república Las del macabro, pues son las únicas Me engüilo con mi gente, ya sé cómo corre el agua El que me la hace, pues me la paga Con la frente en alto, pues me enseño mi viejo No se me olvida nada, yo llevo sus consejos Mi vida la vivo alterado Yo prefiero morir de pie que vivir arrodillado Tengo mi hija, que es todo mi tesoro Mi niña Yachira, es todo lo que adoro Aquí seguimos pa' adelante, lo que nos traiga el destino Esta es la primera versión, la segunda ya está en camino Corujoso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no pa'l te pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chibus Corujoso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no pa'l te pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chibus Ya quedo a rezar, para Alejandro Aguilar Mejor conocido como el Alex Esta canción va dedicada Para el 3-4 Mejor conocido como el Quemado Dice Voy patrullando las calles No hay puto que me pare Me gusta el par y el desmadre El 3-4 Mi clave Ando bien buzo Caperuzo Me doy mi lujo Si salgo pa' la guerra Me atercio mi rifle ruso Soy verga pero nunca abuso A estas alturas de experiencia No me asusta ningún puto El chaval lo de la medusa Ya son varios atentados Que me han reventado Pero no me asustan Nomás me río de esa gente Soy el 3-4 Y afirma Soy delincuente Ando dergazo Siempre cada que me levanto Una pietovereta Por si se me cuadra un vato Yo si le meto un pelotazo Si quiere cálele Nomás va a sentir el verga Del carnal tengo en la escuela Mi padre sigue ausente Pero desde adentro se reporta bien pendiente La diestra siempre la llevamos bien presente Del comandante Kilo El 4-7 Familia doble R Somos 13 carnales bien unidos Pero aquí cada uno trae su clave Uno le dicen El colorado Un churrito de la Jairo Al tiro siempre andé en sillao No me meto con nadie Hago los jales diferentes Yo respeto Para que todos me respeten Diosito me acompaña Cuando salgo a laborar Pero también le rezo al diablo Cuando me hacen enojado Voy patrullando las calles No hay puto que me pare Me gusta el par y el desmadre El 3-4 mi clave Yo la subo en Monterrey Y ella tengo mi respaldo Mi carnal el 14 Bien verga con todo el cuadro Pa' jalar el gatillo El vato acciona cuando quieres El güero del anillo Del sello Los doble R Un toque de la Jairo Y un corto me lo fumo Se arrima pa'l apoyo El trueno con su 9-1 Con su R15 se la rifa Andamos al vergazo Toda la clica Las reglas de la empresa El que la caga mama Me dicen el quemado Posprendo la calle en llamas A veces ando de marino De los lujos mejor me hablo No salgo de los casinos El terco bien pilas El F-150 Y el Ura se la rifa Bien pilas Fose la fleta El chaparro pa' las misiones No la piensa Aquí se usa la chompa Pura inteligencia El pete y el chango Zumbando en el cenizo Bien grifo Siempre a la orden los canijos Saludo a los González Al güero del río Bravo siempre firmes Para tapiñar los clavos Ahí me ven en caravana Cuando voy pa'l 8-11 Es que mi rostro Al chile ya lo conocen Chingo de ventos Pero toda de la cuento Aquí no me ando con mamada Cero cero Ta' bien puesto Diecisiete el baleado No falla en el intento En los Mercedes Me la paso yo bien recio De vez en cuando Le doy pa' Guadalajara Muchos conocen mi nombre La corona bien pesada Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El junior pa' los carmanes No me doy vida de lujo Pero si unos buenos ratos Me gusta andar solano Porque de nadie me espanto Lavada de piña cojo Nomás pa' andar al bergazo Ponte al tiro De repente también le doy Pa' los arcos La vida la disfruto Siempre me verán feliz Me gusta tirar mi rollo Pero la agarro machina Aquí traigo mi clavito Tapiño pa' la nariz Dicen que soy bien afanoso Cuando zumbo en el marquís No hay pedo Conozco bien el mapa del aredo Bueno y sano Soy tranquilo enguilado Soy de refuego Ve pa'l punto por aquello Pero nomás no te tardes Es más ten Dale propina Tráete una cuarta de pase Ahorita y de paso Vete por un adbud light Las bucanas no me pegan Si no te encargara más Mi chamarra camuflajeada Pa' cuando se ponga frío Tengo pegue bien machín Las morras son mi delirio Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El junior pa' los carnales Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare Veinticuatro de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El junior pa' los carnales A muchos les sigo el rollo Aunque a veces es puro pedo Me gusta que me cuenten Pero no todos les creo Por eso mejor son Lo que mal acompañado De reta hasta la virreyes Me miran bien entrincado Y rayado malandro Pero ya sé que tres cinco Le jalo bien por el bien De mis hijos Los traigo en el marquís Con ellos siempre ando al ciel Manuel Martínez Jr. Y también en Misael Mi tía Esperanza Que siempre me tira esquina Y la que más me apoya Es en mi jefita Joaquina De allá del cielo También me cuidan de arriba Ese es mi jefito Que en paz descansé la gringa A darle bien machín Mientras que la vida sigue Saludos pa' mi carnal A la Mónica Martínez Andamos zumba y zumba Me ves dando la vuelta Soy de carrera larga Le doy hasta que amanezca San Judas no me falla Por eso es que yo le rezo Lo traigo bien tatuado Aquí en mi brazo derecho Cuídame a mi familia Que yo le doy las gracias Y mientras siga vivo Nada me les va a hacer falta Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare 24 de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El Junior pa' los carnales Al tiro si me enguilo Ya no hay nadie que me pare 24 de vironga Agarro el rollo con madre Y si me miran solo Es porque no confío en nadie Manuel Martínez El Junior pa' los carnales Oye, oye Y hay que derrotar Y hay que derrotar El comando El marcapélico Para el Manuel Martínez Amigo del problema Fumando hierba Amigo del problema Enemigo de la traición El barrio medio escuela El barriento, fumando hierba Tranquilo, amigo del problema Amigo del problema, enemigo del problema Enemigo de la traición Esta no la quiero El barrio medio escuela Y a tu casa ¿A qué tiempos? Aquellos, pero el tiempo vuela Tropecé chingos de veces con la misma piedra Yo era un niño, no sabía cuál era el problema Poco a poco esos dergazos me pusieron verga Yo no tuve a mi jefito, mi vida fue perra Y aunque el chile no parezca, la puerta se cierra El problemático de la familia, el malo de la escuela El pinche malandrío, me decían si se acuerdan No estuve de otra, yo busqué trabajo Moviendo droga y cruzando vatos No tengo miedo a caminar descalzo He sufrido en carne y hueso lo que es no tener puntaco Tenía amigos, ya no tengo tantos Se fueron abriendo los pinches valsos Hasta familiares que apreciaba tanto Se les alborotó la lengua y los bajé del barco Tuve familia y cambié de rango Ahora con los güeros ando camellando Mi esposa y mis hijas son lo que yo amo A la jefita no se diga de ella yo me encargo Me duele ver que les afecta esto Se supone deberían estar muy contentos La pinche envidia los mantiene atentos Para el que no me conoce yo soy el barriento Fumando hierba Amigo del problema Enemigo de la traición El barrio medio escuela El barriento Me verán fumando mota Pa' que guardar dinero si la vida ya es muy corta Con unas ultras arriba de la troca O con mis camaradas sigue firme mi flota Ando zumbando con el Rodríguez Allá en San Carlos ya saben como se vive En del río Texas también me verán feliz Con una bien helada así con mi cuñado Ortiz Allá en del Fuentes y también zumba el mando Hecho vergas en las trocas y carros Son de mi cuadro con ellos no hay fijón Ando siempre relajado pero listo pa'l topón Mamalón Ando tirando rollo con mi amor Con mis chavalitas para donde quieran le doy Me levanté machín pues conozco la pobreza Y tengo una testigo que me apoya Ese es mi jefa Conmigo tienen paro pero no más no la cague En el que quiera hablar y el que no pues que no me hable A última hora no le debo nada a nadie Me llamo Luis Barrientos Ay no más pa'l que no sabe Me gusta zumbar Me suelo relajar Ya mis amigos saben Me la llevo suave No me sé dejar Y me gusta zumbar Me suelo relajar Ya mis amigos saben Me la llevo suave No me sé dejar No me sé dejar Mando hierba Amigo del problema Enemigo de la traición Enemigo de la traición El barrio medio escuela El barrientos Fumando hierba, amigo del problema, enemigo de la traición, barrio medio escuelar. Oye, hay que agorrazar, sea el comando, pal barriento. Desde chavalo soy adicto a las mujeres, a las morritas yo las trato como quieren. Me dicen papi, yo soy el que las asciende, lo que me pidan los lujos no me sorprende. Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas, pura parranda es lo que uno necesita. Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas, pura parranda es lo que uno necesita. Nadie sabe lo que batallé para estar donde estoy, todos hablan ni siquiera me conocen, por favor. Nadie sabe lo que yo sufrí, so cállese mejor que para criticar cualquiera. Se las pinta de valor y de frente sonada, puras mamadas. Sé que me tienen envidia por las rucas que me hablan. Y es que ya nací carita, chila, eso no es culpa mía. Sanjudita, diles que la bendición viene de arriba. Virgencita, cuídame, sabes que estoy bien loco. Que de vez en cuando salgo paniqueado por el foco. Así soy yo un malandro y ya no se me quita. Las morritas son mi vicio, son mi droga favorita. Ya andamos zumbando, ¿para qué te la hago larga? Si ya saben mis gustos, la victoria viene helada. Es un polvito que hace marcias y tan solo los suspiros. Si yo con poquita tengo, ¿te imaginas con un kilo? Me pongo bien cherry, también con la remy. Hace poquito tiempo me gancharon en el gem. Pero aquí andamos de nuevo pa' mi familia y mi gente. Aquí está el papis, la dos mil diecisiete. Saca el poco, perro. Sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas. Pura parranda es lo que uno necesita. Saca el poco, perro. Sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas. Pura parranda es lo que uno necesita. Empezando el año puras fugas. Me gancharon, pero ya andamos zumbando en mi patrulla. Estando en bajas no me queda ni una duda. Los que dicen ser amigos nunca me dieron ayuda. Me di cuenta, yo les quitaba el hambre. No se acuerdan ni pretextos les sobraron para sacarme la vuelta. Pero yo ya guache la acción. Cuando se les ofrezca, los va a mandar a verga la visión. Que destapen las coronas, que ya vengo a lo moderno. Para escribir mi historia, les van a faltar cuadernos. Vivo mi vida, pues sé que no soy eterno. Y es que puro pa' adelante son mis metas y mis sueños. Aquí ando en el gabacho, pero no olvido mi pueblo. Pongo las del comando y que retumbe el pinche estereo. Si tan coqueando todo lo que estoy diciendo. El papi es versión 4 pa' que se queden viendo. Vale verga lo que digan de mi oficio. Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio. Quiere toparse cuando quiera, yo estoy listo. Póngase verga de un verga, solo aterrizo. Vale verga lo que digan de mi oficio. Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio. Quiere toparse cuando quiera, yo estoy listo. Póngase verga de un verga, solo aterrizo. Saca el foco, perro. Sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas. Pura parranda es lo que uno necesita. Saca el foco, perro. Sácalo, pásalo para acabármelo. Yo soy el papi, soy adicto a las morritas. Pura parranda es lo que uno necesita. Otra más. Es el papi. La versión 4 es el comparto exclusivo. El macabélico. Estaba por 6. De la Lima. Disparada. Desde la cuna, estuve rodeado de pistolas. A estas alturas, el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance. Una super 38 con las cachas de diamantes. Abrimos equipados, calibres de alto alcance. Una super 38 con las cachas de diamantes. Una super 38 con las cachas de diamantes. Balas a ella madre, que pa' luego es tarde. Equipados pa' cualquier enfrentamiento. Con la clave 6, traficando el armamento. Siento que ya quiero infiestarme. Tengo con todos los de mi equipo listos pa' cualquier alarme. Puede pasar descontrolarme. Pero a que andamos al tiro pa' que se brinque el alambre. Caile, tenemos hasta los lanzamisiles. No mucho rollo porque se les calle el business. Con un equipo bien sanguíneo. En que la calle le metemos plomo y estoy hablando al chile. Se mira por los aires la herramienta. Va el M60. El mini-me para tumbarles puertas. 40 granadas de fragmenta. Antiaéreos a los moscos les sacamos el 50. Me ataco más blindada con artillería bruta. En la guerra traigo escuela del señor de las bazookas. Las mujeres y las armas son mis mayores amores. A las viejas pa' los antros y a mis armas municiones. Desde la cuna, estuve rodeado de pistolas. A estas alturas, el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance. Una super 38 con las tachas de diamante. Salimos equipados, calibres de alto alcance. Una super 38 con las tachas de diamante. La diamantada mamalona en la cintura se me asoma. Venemos hasta el chongo de armamento en la Tacoma. Conozco los calibres desde morro, las he visto. Es más desde chavalo ya tenía mi juguetito. Admito que pa' jalar me pongo bien loquito. De la cucho, que amarre bien bonito. Aquí traigo la corta al cinto. Pero cuando hay pedo grande, sacamos los tamborcitos. Un chingo de eventos que hemos tenido. Ganamos, a veces perdimos. Muchas acciones, amigos caídos. Topones de guerra con los marinos. Así está la vida que vivo. Pero mira, nunca nos rendimos. Les damos batalla, me muero en la raya. Veremos que trae el destino. El fieta Zabache, ese viejo no me falla. Un M60 con las balas incendiarias. Con lanzagranadas, taliban, un M4. Con el P1 ya lo sabe, estamos pa' tirar chingazos. Soy el diablo y en la Lima se te puede aparecer. Ponte verga, traigo clave para algunos. Soy el 6. Con las damas caballero y les tengo mucho respeto. Al rato la segunda que no ha terminado el cuento. Desde la cuna, estuve rodeado de pistolas. A estas alturas, el diablo de la Lima las controla. Salimos equipados, calibres de alto alcance. Una Super 38 con las cachas de diamantes. Salimos equipados, calibres de alto alcance. Una Super 38 con las cachas de diamantes. Me quedo rota, para el 6 de la Lima. Cuánto tiempo trabajando y seguimos controlando, repeliendo y avanzando. Y no hablo de un estado, ya son muchos atentados. Y acá camuflajeados, a como no la rifamos. Si hay tocones nos topamos en la frontera. O patrullamos pa' afuera. Que bien nos reciben, a veces con balancera. Si eres del noreste, hasta el día en que me muera. He correteado al que me corretea. Los de la River quedando pelea. Tienen peligro pa' todas las guerras. Ya nos metimos, no hay reversa. Les dije que si no es que quieran. No estamos pidiendo permiso. De avanzar el infierno moderno en mi oficio. Y en Tamaulipas. Arriba la raza que rifa. Poniendo bandera al cartel con insignas. Letras en las puertas y en el parabrisa. Soldado de calle. Soy hecho acá en México y nos vale madre. Ahí tengo un tostón pa'l que ladre. Bien plantado y en corto te barres. Dice del cartel. Nos quieren ver muertos, pero no se les va a hacer. Míranos bien, las banderas se ven por doquier. La tropa colgando banderas con todo el poder. Y en Nuevo Laredo patrullando. Félicos con el casco. Acá si andamos al vergazo. Inteligencia abriendo paso. Las máscaras de calacas. Guerres, cuernos, draco. Y entre brechas y barrancos. Trascendiendo, haciendo impactos. ¡Epa! Y esta va. Especialmente. Para todo el cartel del noreste. Se llama Nuevo Laredo, ta-ta-ta-maulipas. Y en la mera entrada a la verga. ¡Qué hue! Y a veces me pongo a charlar con la muerte. En una blindada corriendo mi suerte. A los que ya no están. Por ello somos más fuertes. Brindo por los que se van. Aunque duela, ya no están. Como un cáncer pa' pelear. Monstruos para resortear. Billetes pa' seguir guerreando. Blindado, pues vamos llegando. Se me abren las puertas y vamos entrando. También se nos abren sin llegar peleando. Si caen, se levantan más fuertes. Y aprendimos bien de la muerte. Por eso en el jale todos la aguantamos. Tenemos respeto hasta de los contrarios. Soy más de trabajo que amables. Primero sacamos el jale. Al puro vergazo si sale. Firmen el negocio y buenas amistades. Sin miedo a apuntarles. Cuando entramos al refuego. Y aunque a veces perdemos terreno. En Puerto lo recupero. Ya saca, siempre cuidamos la orilla. Más que ser un cartel, estamos pa' defender. Somos como familia. El que no se asosiega, le caemos completa. Aquella operativa. Y no pienso bajar la bandera. Mi tumba, que es enécter, limán. Acá siempre cuidamos la orilla. Más que ser un cartel, estamos pa' defender. Somos como familia. El que no se asosiega, le caemos completa. Aquella operativa. Y no pienso bajar la bandera. A mi tumba, que es enécter, limán. Eh, macabélico. Yo no me olvido de dónde vengo y pa' dónde voy. En los dolaredos muchos ya saben quién soy. Se le han pelado los que me quieren tumbar. Amigos vienen y van, vienen y van, amigos vienen y van. Ya no me preocupas si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jali, cada vez hay más. Yo soy el picos pa' mi raza. Tirenme si es pa' jalar. Amigos vienen y van. Ya no me preocupas si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jali, cada vez hay más. Yo soy el picos pa' mi raza. Tirenme si es pa' jalar. Disculpe si soy desconfiado. A lo mejor me vio mamón, pero es que me volví bien verga. Y fue gracias a la traición porque aprendí que no todos te lo agradecen. A los que le di la mano me engañaron y hoy en día se les ofrece. No hay pedo. Las cosas pasan, no es que uno sea tonto. Me fui pa' abajo, pero me levanté en corto. Tirando cana, no pasó de varios meses. Le doy gracias a mi flaca porque le salí más fuerte. Yo hago mi jale, lo demás no me interesa. Me vale verga quien le corte en la cabeza. A mí me pagan por lo que hago, no por chisme. Las cosas son de frente y si hay pedo, ven dime. Yo no me meto con nadie, nadie conmigo. Yo no soy de cuadro chico, yo solito me la rifo. Por las buenas soy el bueno que conoces. Pero ya por las malas al chile que le doy hasta donde tope. Yo soy el pico, Simón ese mero. Haciendo dinero en mi negocio, soy patero. Yo sin las zumbotas piñón, pero le salgo. Y no ando presumiendo lo que yo pago. Amigos vienen y van. Ya no me preocupas si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jale y cada vez hay más. Yo soy el pico, es pa' mi raza. Tírenme si es pa' jalar. Amigos vienen y van. Ya no me preocupas si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jale y cada vez hay más. Yo soy el pico, es pa' mi raza. Tírenme si es pa' jalar. Empecé jalando derecho como lo sigo haciendo. Me quieren ver abajo, pero sigo subiendo. Es como todo, pasamos por varias rachas. Pero sigo siendo el mismo en las altas y bajas. Aquí se puede porque chingo de racita. Pero ahorita cualquier puto ya la quiere de papita. Y a todos quieren ser los jefes. Así que chiste, batalle pa' que vea lo que se siente. Salgo confiado, mi flaquita me acompaña. Escuchando su rolita, pa' donde sea que vaya. Estoy bien puesto y conmigo no va a haber falla. Hasta que diga mi flaquita, yo voy a tirar la toalla. No le digas a la derecha lo que hace tu mano izquierda. Acuérdate que la envidia no vale verga. Por eso no cuento mis planes. Si me sale con madre y si no, pues me valgo. No tengo amigos, tengo puro conocido. Sé de dónde vengo y no me olvido. No digo marcas, pero por ahí me la paso. Ahorita ya no sabes por dónde llega el vergazo. Ahí va pa' un puto que me tostó una feria. Puros pretextos, por muy poco se queman. Me vale verga la feria, es la acción. Puras burras con este pinche huerco pa' nochón. Yo no me olvido de dónde vengo y pa' dónde voy. En los dos laredos muchos ya saben quién soy. Se la han pelado los que me quieren tumbar. Amigos vienen y van. Vienen y van. Amigos vienen y van. Ya no me preocupa si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jali cada vez hay más. Yo soy el picos pa' mi raza. Tirenme si es pa' jalar. Amigos vienen y van. Ya no me preocupa si de mí hablan mal. Yo sigo en mi jali cada vez hay más. Yo soy el picos pa' mi raza. Tirenme si es pa' jalar. Tirenme si es pa' jalar. Tirenme si es pa' jalar. Ya sabes. Es el comando. ¿De quién más? Traigo un blonde tutti frutti, ando a mil por hora Y a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chucky, chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Nuevas metas me trajo el futuro, atrás un pasado muy duro En el cielo tengo una persona especial que quisiera que esté en este mundo A lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo Hablaron ya luego supieron que el chucky anda arriba y se quedaron mudos Sacrifiqué pa' salir de lo oscuro, hice feria también varios culos Varios putos siguieron mis pasos, donde habrán quedado que fue nadie pudo Te lo juro nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba Un día dije se van a acordar, aquellos pendejos que se burlaron en mi cara Mi vida es muy cara, de marca me he visto, ando al cien con mi jefito Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero creado allá en tierra caliente También anduve en el desmadre, me vine pa'l norte pa' probar mi suerte Mi compagente no se me olvida, ando en York en las Carolinas Gastando todo lo que tengo, soy el niño malo y vengo por las niñas El cuello arriba como los gansos, burracas miren como avanzo Mi apoto lo traigo tatuado, es el nombre del pinche diseño que llevo en el brazo ¿Qué le valga verga si vengo, boy? Si tampoco me conoces, no digas quién soy Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan Si te hablan de mí, se envidia puro pa' no, chon ¿Por qué no hablan en mi cara? Saben que no aguantan para Yo no me ando con mamadas, yo se las dejo marcadas Se han puro guara guara, los aplaco de volada Puro ojo, estos son de agua, si me toman no hacen nada Traigo un blander no disfruti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blander tutti frutti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Camino hacia el frente, pa' atrás no veo Me chifla la envidia, yo no volteo Buscan mi atención con su palabreo Presumen de mucho, poco les creo Firme machi en mi carnal el halo El Daniel al cien no ni como olvidarlo Amigos tenía ya son contados Las malas costumbres los apartaron Apariencia sencilla ni ángel ni diablo Me buscan y encuentran lo que andan buscando Por ahí varios dicen que soy cagapalo Será que les arde verme triunfando No voy a decirles en lo que ando Mira que bien me la estoy pasando Azules de hacien ando malgastando Yo me lo gané así que no ande hablando Al rato les caigo pa' Altamirano En Riva Palacio pa' andar zumbando Con un blonde cuis pa' andar marihuana Con el carnalito ya mencionado Para mi el pasado es solo un recuerdo Sé de donde vengo anduve en el suelo Allá en Agua Fría zumbando en Puebla El Ronald carnalito se te recuerda Amistad de las buenas que en paz descanses Verás que muy pronto te doy alcance Te llevo en el Cora no se me raje El Chucky presente no más lo que marque Unas buenas pieles haciéndome compañía En la vez compro mis dólares todos los días Las olas del comando y las de Gerardo Díaz Vivan su vida que yo alegre vivo Traigo un blonde tutti frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al Chucky Chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blonde tutti frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte La feria no llega sola En el brazo traigo al Chucky Chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Y hay quedo raza Para Arturo Gonzales Raviela Mejor conocido como Chucky Es el comando exclusivo El pinche Maca 2017 2017 Pa' la muñeca Es el comando Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cielo Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cielo En mis tiempos otro feto Les pegué chingos de merca Los cierros que movía Trafiqué por todo Texas No moví cualquier mamada Yo si anduve traficando Tropedo aquellos tiempos Te pegaba lo bastardo No digo que soy cabrón Pero si me aviento mis jales Aunque trabajo bien Yo me arrimo cuando algo sale Aquí ando al tiro Para el puto que se cale Y es que estoy bien correteado Pa' que vengan a contarme Sanjuditas en mi pecho Que me la libro bastante Y es que pegué con madre Nunca se me cayó un viaje Cuando no hay jale Me la afleto en el solazo Pero cuando suena el móvil Aquí andamos al bergazo Me dicen la muñeca Pa' que no ande preguntando Bien afanoso Cuando me ven patrullando Me cierra mamalón al bergazo De las del año Que hasta pa' las pinches brechas Le puse llantas de callo Y aunque trabajo derecho No se me olvide el pasado Porque aunque trabajes bien Siempre guardamos lo malandro No soy un ángel Ni tampoco soy un diablo Soy bueno para el trabajo Y un experto traficando Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambie Mi forma de ser Aunque me vean en la talacha Yo siempre ando al cien Gantando mi dinero Por la estrella Me la afleto Siempre ando contento Todo el kit completo En los antros patrocinó Saben que pago la ronda Siempre con los de confianza Con el ven y con el polva Las cortas por un lado Por si de repente se ocupa A veces tiramos bala No mas hay porque nos gusta Agarramos la parranda La loquera No nos falta Siempre andamos preparados Por si se arma la machaca Marcas reconocidas Me gusta vestir de cachas Sanjutas en mi pecho Ese siempre viene de traga Relojito en la muñeca Que combina mamalón En la otra pinche mano Siempre traigo mi esclavón Un saludo pa'l panín De los rockeros de Laredo Te voy a ser bien sincero Fue el que me enseñó este pedo Sigo firme con el vato Ya sabe que estamos puestos Para cualquier misión No mas tarde que mande un texto Mi adoración mas grande Pues que mas puedo pedir Es mi orgullo El que mas quiero Es mi chaval o Benjamín Siempre lo tengo en la mente De mi vida es lo mas grande Por el si doy la vida Siempre lo tengo en mis planes Seguimos de pie Sin miedo a caer Y que se hablen a la verga Que es lo que hay que hacer Y es que no cambié Mi forma de ser Con que me vean en la talacha Yo siempre ando al cien El comando exclusivo Les presenta raza Para la muñeca La versión 2 Es el comando exclusivo El macabélico El comando exclusivo Les presenta raza Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas Pinche macabélico Hasta Ciudad Acuña Pal Sabiel El güerito La segunda versión Me gusta el peligro Me gusta el peligro Y todas esas cosas Sabiel el güerito Pa' que me conozcan Yo pongo rolitas De las afanosas El güero anda zumbándola En la Santa Rosa Ando zumbándola Patrullándola Y mi flaquita No se agüita Me cuida de mas No me quedo atrás Cuando hay que accionar Soy un vato de refuego No me se dejar Hay va pa' que les jales Soy el güero de Acuña Pa' los que se alocaron Empezamos la segunda Y agárrense a la verga Porque este pedo me encula Yo les dije soy placoso Voy a querer mas de una Soy Sabiel el güerito Así me conocen los compitas Aprovechen que estoy vivo Y hablen pa' que se arme ahorita Donde esta la fiesta Pa' rimar unas morritas No me gusta llegar solo Aquí traigo varias bolsitas Un documento completo Y yo no ocupo llave Con la uña va pa' adentro Muchos saben la verdad Otros dicen que es puro cuento Total que nadie sabe Varios jales que me aviento De aquí sale pa' todo Pero guacha no te miento Aquel que me conoce Sabe desde donde vengo Yo nací pobre Soy humilde No pendejo Yo si le parto a su madre Aquel que me falta el respeto No me aplaco Saben que al güero le vale casco Si se pasan de lanza Por mi gente Yo la asalto Unido diez machina Aunque amigos No tengo tanto Son contados con la mano Pero si tiran vergazos Me gusta el peligro Y todas esas cosas Sabiel el güerito Pa' que me conozcan Yo pongo rolitas De las afanosas El güero anda zumbándola En la Santa Rosa Ando zumbándola Patrullándola Y mi flaquita No se agüita Me cuida de mas No me quedo atrás Cuando hay que accionar Soy un vato de refuego No me se dejar Y a los pinches envidiosos No les caigo bien Ni les arde la cola Cada que me ven Me la pelan como quiera Hacia el derecho Y al revés No se arriman Tienen miedo Toparse con el sabiel Caigo a mi perrito fiel El misael El loco escalante Y el toño alemán también Se la rifa de patero Y agarra su chequesón Mi carnalito Bien pilas El axel salmerón No me deja abajo No me deja morir solo A mi también me vale verga Yo lo apoyo Desde que éramos chavalos Si no preguntarle al toño El Gabriel Ese es de los buenos Pegui pegando este morro En el fuise un blanco De moto un tabaco Mis ojos son de color Pero combinan con los chatos Flaca ponme al tanto Quítame a los falsos Hablan a mis espaldas Pues de frente los aplaco Yo no soy nadie Tampoco me crezco Sigo siendo el güerito A mi no me cambian los pesos Pero tengo recuerdos De los que mal se portaron Ahora se ocupan Mi ayuda Pinche bola de bastardos Como la ven Como les cayo el vergazo Verdad que esta pelada Pero se les golpeo el trato Ahí quedo la segunda Pa que se den un quemon En proceso esta la 13 Esa viene con todo el flow Me gusta el peligro Y todas esas cosas Sabiel el güerito Pa que me conozcan Yo pongo rolitas De las afanosas El güero anda zumbándola En la Santa Rosa Ando zumbándola Patrullándola Y mi flaquita No se agüita Me cuida de mas No me quedo atrás Cuando hay que accionar Soy un vato de refuegos No me se dejar Y hay que rezar Pa mi carnalito El Sabiel El güerito La segunda versión Ando dando un zumbón por la plaza Tengo mi fornitura en mi chaleco mi yabachan Y vengo albergazo con toda mi raza Comandante Taquía Me protege mi flaquita A mi me cuida la de hueso Le salgo albergazo Porque le beso Bien chila Fornitura Cargadores en el pecho Vengo con toda la tropa Con puro sicario viejo Traigo apuros efectivos Como el comandante Kenzo Un chingo de gabachas Ganchadas en todo el cuerpo Oriente Poniente Y kilos Novedad de todo el pueblo Al Chile soy una verga Pero no estas pa' saberlo Chavalo Me pela toda la verga El gobierno Ya son varias acciones Que me aviento Chingo de enfrentamientos Ando bien vergas Pa' cualquier momento Con casco militar Mi camuflaje tipo tétrico Salgo bien bélico Bien bélico Ando bien grifo Me ardillo con toda la 35 La tropa mas y mi atrapos Simones en mi equipo Le salgo a patrullar al saconazo No se me ponga verga Porque lo doblo con un pelotazo A los pinches federales Los abrí con el 50 Allá por la chihuahua Todos se dieron cuenta Soy un sicario Y no cargo remordimiento Allá en Oaxaca Yo soy el que les colgo Aquellos 600 Ando dando un zumbón Por la plaza Traigo mi fornitura En mi chaleco Mi gabacha Aquí vengo al verga Son con toda mi raza Comandante Taquilla Me protege mi flaquita Entre las cachas Ando en Zacatecas También allá en Oaxaca Sobre la 9 Y del mando de la plaza Ahorita ya ando en Hectar El gobierno ni se acuerda Que allá en Victoria Me les pelea la verga El picos va a las 6 El roñas es mi traca El pumba al vergaso Carga su lanzapapa Le rezo a mi flaquita Y me protege Aparte de comandante Yo soy el mensajero de la muerte En mi piernera bien ganchada Mi super 38 Bien grifo Yo siempre cargo un cuadro con nosotros Verguero así soy yo de paletoso Chavalo pero loco Bien pilas anda el comandante Salvo patrullar Sin temor a que vaya a pasar Si me toca ya ni modo Porque me voy a agüitar Saben que me vale verga El chilazo en lo personal Esta vida no matine pa' morir o pa' matar Ando al vergaso Entre las brechas Entre el odazo Destrado a mis sicarios Al chile parecen guachos Oriente los kilos Y el ponientazo A todos les puse casco Ando en puro trocon 4x4 Al chile ando con puro delincuente Dañados de la mente Hay templacazo Cártel del noreste Soy el taquía No se te vaya a olvidar Se reporta la 3000 Pendiente y si no vean Ando dando un zumbón por la plaza Traigo mi fornitura En mi chaleco Mi gabachan Aquí vengo al vergaso Con toda mi raza Comandante taquía Me protege mi flaquita Entre las gachas Ando dando un zumbón por la plaza Traigo mi fornitura En mi chaleco Mi gabachan Aquí vengo al vergaso Con toda mi raza Comandante taquía Me protege mi flaquita Entre las gachas Y el quedo arrasado Y el reparte el comandante Como ya sabe Pa'l comandante taquía Toda la 35 batallón Dice Ya lo trae aquí ando, afirmativo yo soy el que cuida el mando a Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Siiii También le salgo No nomas es patrullar A veces bailo La super la trae No esta jugando Me andan siguiendo Yo ando alerta Mis tracas al vergaso Traen de la que los despierta A veces voy pa' la guerra Me la rifo en esas vueltas De los que van conmigo El chile barrio No regresan No, no regresan Ten tu corta y abróchatele en la pierna Ando al vergaso porque ahí anda la sedena No estoy en el play ¿Quién va a quitarme a las estrellas? Ey, una 38 pa' todas partes que entran Y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan Como si nada el te equipado hasta en el depa Y afuera los blindados de un señor que se respeta No nomas manda también va y se parapeta Y se lo roba si tiene que darles prueba Traigo un ristrón y son blindados si las cierras No mucho rollo siempre traigo lista negra Si esta callado no molestes a la bestia O te recuerdo lo que le paso a la fuerza Anda de civil pero las órdenes respeta Porque ando con la mera verga en varias camionetas Aunque lo mires calladito te controla No parpadea cuando saca la pistola En pelotera soy el que parquea la troca Y lo mío lo demuestro con hechos No son con la boca Que te dije que mis órdenes ya pesan Ando encascado porque voy cuidando al viejo Me ve chavalo mi escuela va en la cabeza Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo Ya los trae aquí ando Afirmativo yo soy el que cuida al mando A Coahuila le cae con su blindado A veces no lo ven si va llegando Siiii también le salgo No nomas es patrullar a veces bailo La super la trae no esta jugando Yo ocupo guachos porque soy adrenalina Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila El de la R se pasea por Nectar Lima Y de seguro en una balacera es de perder la vida Y así me ven en un blindado en Tamaulipas Tiene uniformados laminadas pura pickups Chingo de monos tiene como 80 zicas Súmale otros 20 civilones la racita Y si acaso me ves empecherado Parezco marino pero yo no soy soldado Ellos me cuidan pero los vengo cuidando No se me despegue el pollo el Brian viene tostoneando Pinche topón que se aventó con el chisqueado El huicho esta loco puro huerco correteado Cayo racita río verde reportaron Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando No anden diciendo que culeamos que no salen Ustedes se agachan cuando me ven en el jale Como les fue la 9-2 y la Gonzales Allí estaba el chiricuazo tirándoles con el barres El Willy le vale Caile yo con mi track el chore parapetado en la calle En la 9-2 y el trono te los escame con madre En las costillas traigo el norte porque sabes que jalo para el cartel Mi primo el Tony que me tiraba un faro De los que se quedaba desvelándose en el carro y lo recuerdo Junto a la raza que tumbaron porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo Ya no hablo un M16 el que me cargo Bandar original pongo las rolas del macabro A veces a la brava a veces con mi rosario les encargo Todos albergazos sin cuervando Y es culpa de seguridad Traen puro scar Nunca se desarma Parece militar Ando modo campaña Cuando estoy en la ciudad No estoy jugando GTA Pero me pongo verga modo realidad Allá anda el huerco Y el tilico El lugo y el negrío Zumbando con el delito El patita de cabra se me fue tirando mijo Y aunque les dio sus vergazos mi soldado fue abatido Porque no me quito Insisto Balas incendiarias Parecía el día del grito A la vez Maldito Calladito Júntate conmigo Y a la guerra los invito El Morris de Alpha No se cansa El Choco está guardado Pero demostró que es raza A veces puro monte Pero donde se acampa la rampla Pura pinche laminada con cajas Y no lo paran cuando ponen el folclor Porque le danza ya a todo color Su capucha sea lista pa' la lucha Gente mucha Se ando endemoniado Saco el M y los asusto Y esta va a dedicar Para el de la R Pal mando R Para el de la R Nuevo Laredo, Tamaulipas Y un saludo Pal Kiko Pal de Nucco Pal Kiko Que vida loca Pal Chevi Pal Chevi Pa' todos los chukis a la merda Desde chavalo me vi en la necesidad Me vine pestelado pa' empezar a trabajar Aquí ando albergazo Como recuerdo en mi rancho Me conocen como el Pompillo, al Chile vengo desde Juárez Un saludo pa' mi rancho, acá los extraño con madre Luego le caigo a aquellos lares Vine a hacer chingos de feria pa' acá para los United Que me visto de gacha como todo un malandro bien ondeado Con mi gorrita de helado, los que me dicen marihuana Desde los 15, hay nomás pa' que te enterado Como quiera vale madre, usted no me compra la mota Tengo hilado, me la paso patrullándola en mi troca Eso sí, trabajo decente Si me ven poco bronceado es porque el sol pega de frente Mexicano, mi acento, eso téngalo presente Tengo buenos contactos, ya saben que estoy pendiente Mi horario es cuando canta el gallo Y de ahí para adelante hasta que me calen los callos ando recio No te miento, aquí en la Talacha, mi México te amo Pero ahí está bien pelada, lo que ganaba por semana Acá me lo duplican en moneda americana Dicen que me vio malandro De vez en cuando porque tengo los ojos rojos y no es de cansancio Dicen que me parezco al diablo Pero me entran por este oído y me sale del otro lado Ay por si me miran sucio no se vayan con la finta Para darse mis lujos primero toca la chinga Luego ya cuando cae el cheque Te lo juro, va a estar cabrón pa' que me encuentres Pero gracias a Diosito nunca me falta billete En mi cartera siempre cargo dos, tres verdes Este chavalo si las puede Y de repente me ve enfajado con una nueve Primero la familia, eso va sobre todo A la gente y las carnalas les agradezco el apoyo No tengo por qué avergonzarme Desde pequeño me inculcaron que debo ser responsable Desde chavalo me vi en la necesidad Me vine pa' este lado pa' empezar a trabajar Aquí ando albergazo Como recuerdo mi rancho Muy agradecido con mi madre y mis hermanas Por ellas doy el cien, por ellas doy el alza Que San Juditas me las cuide, de lo mal de lo Mientras siga vivo yo les voy a mandar varo Orgullosamente vengo de Ciudas Juárez Allá la vida es dura, tan cabrón pa' hallar un jale Pero agarre chompe y se me metió en la cabeza Que aquí no iba a ser nada, era mejor irme pa' fuera Gracias a San Judas hoy la suerte me sonríe Aunque ya visto de marca sigo siendo bien humilde ¿Quién dijo que se me subió? Agradecido con Diosito porque fue el que me ayudó Me conocen por Pompillo y yo jalo desde morrillo A mi no me asuste el jale y honesto tengo colmillo Aunque jalo en el solazo Por eso me dos mil lujos porque me los he ganado Solo los recuerdos quedan del ayer Y es que desde chavalo al chile si le batallé Me vine de mi rancho aquí seguimos de pie Me dicen el Pompillo Y el quedo raza, es parte del comando exclusivo Pa'l Pompillo, que anda zumbando la llanta del colorado Desde Ciudad Juárez raza Y un saludo de parte de él, pa' Ricardo Saucero Pa' Liban Saucero, los que andan en la Ramona Para las mundras zumbi zumbi Para el biche Oye El comando exclusivo les presenta raza Palmoreno Diche Diche Ya llevo tiempo trabajando con lo verde Ya te conozco como ese jale se mueve Empecé desde abajo pero mira si se puede Aquel que me critica de seguro nada tiene Ya llevo tiempo trabajando con lo verde Ya te conozco como ese jale se mueve Empecé desde abajo pero mira si se puede Aquel que me critica de seguro nada tiene Soy de bajo perfil para confundir Aunque tengo todo no va a presumir Y así siempre he sido así voy a seguir Humilde y real hasta morir Dicen que el dinero me cambió Pero apoyo nadie me lo dio Ya llevo 10 años jalando Y confío solamente en Dios Esto es como todos varios me fallaron Ya agarré hueso ya me la pelaron Yo solo trabajo no ocupo chavalos Confianza pa' nadie así es como yo jalo Mejor pa' no andar preocupados Ahorita ya hay mucho pelado Ayudo al que puedo yo nunca he cambiado Mi mano esta firme pa' el que me ayudado Mi familia primero son todo mi amor Mis hijos los quiero les doy lo mejor Si tienen un pedo ya tiren al león Al que me los toque se va pa'l panteón Al Chile yo no hablo de más Hackeando en mi calé no más Lo verde es lo mío porque no confío Varias oficinas me jugaron mal Me quieren robar yo no soy un pendejo Ya conozco el negocio soy viejo Sabe que aquí le doy un consejo Si muerde la mano se arriesgue el pellejo Como quiera se malo se bueno Que pa' todos hay un agujero Pero hay algo aparte de los huevos Que pa' traficar hay que usar el cerebro Póngase pilas a can del moreno Buena vida me doy de lo bueno Tengo un ángel de buenos recuerdos Ni carnal la vez me cuida desde el cielo Humilde aunque nunca ando mirando al suelo De aquí arriba se ven varios perros La envidia es una enfermedad Pero yo soy inmune ese pinche bebé Ya llevo tiempo trabajando con lo verde Ya te conozco como ese jale se mueve Besé desde abajo pero mira si se puede Aquel que me critica de seguro nada tiene Ya llevo tiempo trabajando con lo verde Ya te conozco como ese jale se mueve Besé desde abajo pero mira si se puede Aquel que me critica de seguro nada tiene Un asiderado del año que yo me he ganado a valor Así me verán patrullando Y pa'l rancho me llevo la Ford Una Raptor Mis carritos que traigo pa' andar son bisumbe Y no es que presuma los jales que tengo Pero yo prefiero llorar en mi humor Que arriesgado es mi jale Por lo mismo no soy afanoso que hay pedo Me preparo pa' cuando este feo Disponibles ahí tengo mis fierros Unas 5.7 Y un cuernito de cacha cortito Pero no son pa' andar enseñando Si lo saco va a haber un muertito Que rollito yo aquí ando chambeando Como ven no me falta la vaca Me gusta andar solo porque así controlo De un brazo rayado de puras calacas Por respeto no digo mi nombre Ando a gusto y así no me quemo Mi apodo lo traigo en la piel Mucho gusto yo soy el moreno Saludos pa'l sobrino que anda trabajando Moviendo de a madre y nunca anda contando Así es como debe de ser Pegando machina en el contrabando Toneladas que se desafanan Empacada buena marihuana La muevo con ganas nunca se me sala Trabajo con pura racita que jala Humildón y de corazón Por eso el respeto me lo gané yo Jamás me vine a imaginar Todo lo que tengo y lo que voy a tener me costó Nomás siempre le viene y verá la cosecha Y si no el problema aunque se echa Derecha la flecha este pedo si deja Sigo generando feria hasta la fecha Ya llevo tiempo trabajando con lo verde Ya te conozco como ese jale se mueve Vese desde abajo pero mira si se puede Aquel que me critica de seguro nada tiene Que esta vez Es del comando exclusivo El pinche macabélico Esta vez Para el Moreno Y un saludo de parte de él Para el Güero, para el Tony Para la familia Torres de Bastos, Texas Para el Guillo, para el Chubasco, para el Rojo, para el Árabe, para el Santos Para todos sus carnales Andan al millón Y el Moreno Y el Moreno Como una explosión Y no más Oye, esta canción me he dedicado Para el Pepe y para la Logica Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca Digo sin miedo, tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, sí Sin bombos al chile, soy bien grifo Me gusta la mota Y eso se me nota Saca el blond, bien chingón, sobres vamos a quemarlo Que ando bien erizo, que yo solo me lo acabo Estoy bien correteado, no porque me vea chaval Y así va a ser mi vida, voy a ser bien cagapalos No se me quita, no puedo agarrar la onda Por eso mismo ya no me duran No más me engulo y mis sentimientos se avionan Mis ojos también rojos, le combinan a mis jordas La sumbo bien machina en el sur de Laredo Tejas viejas y a montones, soy bien paleta Por ahí se rumora, dicen que me creo bien verga Escucha bien, no me creo, soy verga No me hagan mucho rollo porque luego no me acuerdo Dinero tengo pero con la vida te vuelvo Le rezo a mi virgencita que me cuide en la callosa Pilas pa' toda mi raza, mis cuaces me dicen Oscar Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Echo verga en la troca Digo sin miedo tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, si Si mom pos a Chile soy bien grifo Me gusta la mota Y eso se me nota La sumbo con el Oscar pero a mi me dicen Pepe Tiramos guante pa' que queremos fuete Somos como carnales siempre ando con este vato Un puño de mota nomas pa' ponerme chato Le damos para el mall nomas pa' ver a los quesitos Andamos en la yucle, caemos en cortito Pa' arriba y para abajo en un viaje de pura cura Yo los favores se los pido a mis ajudas Saliendo del escuelín me salen alas con un Red Bull Le damos con las morras que ganchamos por el Facebook Que soy bien mentiroso, bueno, no más poquito Es que a veces no me acuerdo porque me pongo bien grifo A veces me quiero aplacar pero no más no se me da Si se me acaba la mota salgo corriendo por más Regreso bien apestoso, esa madre es como perfume De volado se me nota que allá anduve fume y fume Somos primos y nos tiramos para el uno al otro No nos dejamos abajo, cualquier cosa estoy en corto Mientras tanto no paramos, yo sigo en el viajesón Ahí quedo la rolita de parte del mogrosón Tengo mi vida loca, lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca, digo sin miedo tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, si, si mom posa Chile soy bien grifo Me gusta la mota y eso se me nota Hecho verga en la troca, yo sigo en la troca, yo sigo en la troca Ya sabes, pa'l Oscar y pa'l Lepe, es parte del mogrosón Y un saludo de parte de ellos, pa'l Adrián, pa'l Jacob, pa'l Classic partner Para la Erika, 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 Erika Ya estoy al mergazo por si me ocupaban Muchos pensaron que me hicieron de agua Detrás de las rejas te detienen pero el pedo no se acaba Al giro ya salí de donde estaba Ya estoy al mergazo por si me ocupaban Muchos pensaron que me hicieron de agua Detrás de las rejas te detienen pero el pedo no se acaba Al giro ya salí de donde estaba Me escape la verga, difícil que vuelva Pa' atrás ya no regreso, prefiero morirme en guerra Dicen que el tiempo vuela, agarre más escuela Estando bajo sombra casi nadie te recuerda Lo llevo en la mente que no estuvo presente Muchos me olvidaron, dice que eran mi propia gente Ya salí pendientes, aquel famoso delincuente Hoy todo estará abajo pero el río de rastro agarrá La cosa se puso tensa, María gente presa El comandante ping pong siempre estuvo a la defensa Van bien en los ojitos que me apoyaron sin reversa Comandante viejito, comandante sin vergüenza Andamos en greña, a la malagueña Hay que ser agradecido si eso la vida te enseña Voy a dejar huella, que no se te duerma Ya salió el viejito, soy adicto a los problemas Nadie me detiene, digan putos quienes Yo estoy al dergazo a los señores lo que ordenen Cártel del noreste, puro CDN Soy uno de los fugados que se pelaron de güemes Ya estoy al dergazo por si me ocupaban Muchos pensaron que me hicieron de agua Detrás de las rejas te detienen pero el pedo no se acaba Al tiro ya salí de donde estaba Ya estoy al dergazo por si me ocupaban Muchos pensaron que me hicieron de agua Detrás de las rejas te detienen pero el pedo no se acaba Al tiro ya salí de donde estaba Alí señores Trediño ya estoy a disposición Un saludo pa' la escolta 35 batallón Con copia a los que apoyaron Ese gesto se respeta Para el comandante Cucho y el comander P90 Para el padrino Visco y el borrado también pilas Para el comandante Kenzo y el comandante de aquí A los que me echaron la mano aquí los llevo tan contados Allá adentro te das cuenta de los que mal se portaron Ya llevo tiempo en esto y de una forma se respeta Yo fui de los primeros que abrió clases en Zacatecas Escueleado no se diga a mi el gobierno me la pela Y de mi comandante Rama tengo la escuela Me les pele machín junto con varias racitas Esa famosa puga desde Güemes Tamaulipas Saludos para el Harry operativas de victoria Pa'l comandante Gaf es el que está dejando historia Pa'l comandante Güero Texas que siempre anda en greña Pa'l morro y pa'l pequeño que también les vale verga Pa'los meros patrones el viejito está de nuevo a las órdenes De tres niños como el comandante Güero Ya estoy al vergazo por si me ocupaba Muchos pensaron que me hicieron de agua Detrás de las rejas te detienen pero el pedo no se acaba Al giro ya salí de donde estaba Ya quedó raza Pa'l comandante viejito El comandante sinvergüenza Cargo mi corta pa' donde voy Tengo en caravana con mi combo y un R de tambor Ya saben quien soy yo soy el güero el que anda sembrando el terror Cargo mi corta pa' donde voy Tengo en caravana con mi combo y un R de tambor Ya saben quien soy yo soy el güero el que anda sembrando el terror Cuento dinero soy buena en las matemáticas A mi poder puras armas automáticas Y en paletoso pixeleado como rápido A mi gente anda a la orden mi racita es problemática Mi flajita cuídame es lo único que te pido Sabes que me vale verga yo siempre he sido un bandido Aquí en Laredo por el güero conocido que tres cinco Soy malandro pero con estilo he sufrido También he ganado y he perdido Tengo amigos que se fueron enemigos tengo un chingo Aquí nadie se mete y la contra está de testigo Porque cuando se metieron ya no regresaron vivos Ni el cuerpo a todos te los matamos bien muertos Cuando se me mete el diablo dicen que el güero anda suelto Encapuchado represento a los noreste Algunos quedaron sin chompa y esos si tenían suerte Mi R de tambor de caracol Nomás venía con uno pero yo le puse dos Aquí nadie se mete sin permiso Al chile ando bien grifo Nomás saco la corta y le doy parro Alco mi corta pa donde voy Tengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quién soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror Alco mi corta pa donde voy Tengo en caravana con mi convoy Un R de tambor Ya saben quién soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror Un chingo de sicarios que tengo bajo mi mando Un chingo de medios, cargo y una bolsa de jaidro Me pongo loco pero siempre estoy al tanto A la primera sospecha, la verga, un balazo, no hay pedo Pa' mañana ya tengo otro nuevo Y es que aquellos que traicionan piensan que yo no me entero ¿Cómo se atreven a meterse con el cuero? Haz de cuenta que estás comprando tu propio entierro Un fierro, mi capucha tipo cacería Atrás viene mi escolta puro de la infantería Puro malandro refándosela sin miedo Yo soy un sicario entrenado por el puto gobierno Saludo a los padrinos, la corona se respeta Ando a la orden controlando la libreta De aquí a Chicago y de Chicago pa' las vegas Las misiones al vergaso me la fleto en dos y vergas Me aviento el tiro aunque tengo quien se lo aviente Así como mando también le salgo al frente Yo también me aviento la vuelta Así está el pedo si quieres que las cosas sean perreadas Cargo a mi corta pa' donde voy Vengo en caravana con mi combo Y un R de tambor Ya saben quien soy Yo soy el güero El que anda sembrando el terror He quedo arrastrado La versión 20 Pa' el güero Yo soy el patero ya sabes como trafico Pa' mi racita me conocen como el pico Siempre pendiente ya sabemos que tres rincos Una pinche llamada y en cortinas te lo brinco Yo soy patero ya sabes como trafico Pa' mi racita me conocen como el pico Siempre pendiente ya sabemos que tres rincos Una pinche llamada y en cortinas te lo brinco Comentado si salgo mi flaquita me bendice Empecé a los 17 malandro desde los 15 Al chilazo soy patero bueno así la gente dice De traiciones mejor no lo tengo un par de cicatrices Tengo muchos conocidos pero no más por mi jale Primero la inteligencia no no más es de atorarle No se vayan en su rollo no no más porque les hable Me río con todo el mundo pero no confío en nadie Está chilazo este mundo y está lleno de payasos Uno les da la mano y te quieren jalar el paso Me lo hicieron una vez ya bueno se las pasé La segunda ponte vergo me les voy a parecer Si copiaste la cagas conmigo pues ya mamaste No me las doy de verga tengo quien te levante En mi jale estoy consciente de donde vengo y ponde voy Si supieran que le batallé para estar donde estoy Afanoso pues de repente si se debe Este bulto en la cintura afirmativo es una nueve La traigo aquí en cortito no es pa' que me tengan miedo Yo me sé amarrar un tiro pero nunca falta un perro Yo soy patero ya sabes como trafico Pa' mi racita me conocen como el pico Siempre pendiente ya sabemos que tres rincos Una pinche llamada y en cortinas te los brinco Yo soy patero ya sabes como trafico Pa' mi racita me conocen como el pico Siempre pendiente ya sabemos que tres rincos Una pinche llamada y en cortinas te los brinco También salgo a sumarla me voy pa'l 400 Allá por Cesar Palas es donde más frecuento No me gusta ser panchoso pero en corto se me nota La casa invita yo quiero un whisky a la roca Salgo a la línea las facas son de cien y de cincuenta Puro billete grande la morra ya no se cuenta Me gusta vestir de cacha a lo mejor me falta práctica No soy de mucha marca pero me encula la nautica Entre menos me conozcan tan mejor Si señor recuerdo estando encerrado que nadie me visitó De cincuenta camaradas solo me miraban dos Los otros cuarenta y ocho ahora me piden un favor Saladverga uno no es malo pero recuerda Que pinches tiempos cambian el pinche mundo da vuelta Hasta ayer estaba bajo y nadie me ponía atención ¿Qué pasó? Ahora hasta tengo mi canción soy el pico Saludos pa' mi cuñada carito Las rolas del macabro que retumba el sonidito Mi gente estoy pendiente ya lo sabe mi racita Saludos especiales para mi esposa Lupita Yo soy patero ya sabes como trafico Trafico, trafico, trafico como el pico Siempre pendiente ya sabemos que entre cinco Una pinche llamada y en cortinas te los brinco Yo soy patero ya sabes como trafico Pa' mi racita me conocen como el pico Siempre pendiente ya sabemos que entre cinco Una pinche llamada y en cortinas te los brinco Quiero que empilas todo el cuadro Como quiera yo le rezo a San Juditas cuando salgo Que no se pase ni una rana Como quiera si se pasa ya saben que tengo maña Ando patrullando, sigo levantando Allá por las brechas me ven sumar Pero bien tapiñao Todo con cuidado Puro tiro pegado Que empiece el jale preparen las camionetas Donde están los checadores vayanse a dar una vuelta Reporten todo y que las ranas no se metan Me tiran por el radio como quiera que ando cerca Se mira fácil pero hay que usar la cabeza Porque pa' andar en esto no cualquiera se la fleta Pura 4x4 métanle lo que le quepa Nos miras a vergas otros piñados en las brechas Hacer dinero quien dijo que era un delito De aquí hasta San Antonio lo subimos en cortito Andamos pegue y pegue junto con todo el cuadrito De la 59 hasta la 255 Yo soy bien afanoso al chile soy el del atajo Ese mérito el que te sube hasta San Anto Haciendo ferias repartiendo todo el money Unos me dicen Barney y otros me dicen Joke Ando levantando chivos el que no arriesga no gana Y no me olvido que antes no tenía nada No les presumo yo aquí soy el que les paga Hasta le puse mi nombre a mi esclava Quiero bien pilas todo el cuadro Como quiera yo le rezo a San Juditas cuando salgo Que no se pase ni una rana Como quiera si se pasa ya saben que tengo maña Ando patrullando sigo levantando Allá por las brechas me ven sumar Pero bien tapiñao Todo con cuidado Puro tiro pegado Al tiro con el mata también le da pa'l monte La suma en el 300 con rines 32 El vato está bien puesto tiene gente a su cargo Puro inteligencia nomás anda pegando El moreno está bien pilas se la pasa reportando Y el gallo no vaya no suelta el pinche radio El lupe lo levanta también se baja a la derecha Lo mira hasta piñado en una F-150 Mi racita está bien pilas andan al puro sacón El carlio se la fleta aunque tenga el monitor El cruz también tapila se le mete hacia la brava El pacheco en una armada les pega en la madrugada El de la Sierra Blanca le dicen Chiqui Méndez Por la 59 ya los dirás si me entiendes De norte a sur andan la chapis y la chica Pura Luis Butón siempre la de nadie en línea Ahí quedo la segunda pa' que sigan envidiando Esos son los de mi cuadro los que la andamos pegando De aquí pa' arriba los aventamos en corto Aquí no hay falla con quien con nosotros Quiero bien pilas todo el cuadro Como quiera yo le rezo a San Juditas cuando salgo Que no se pase ni una rana Como quiera si se pasa ya saben que tengo maña Ando patrugando sigo levantando Allá por las brechas me ven sumar Pero bien topiñao Todo con cuidado Puro tiro pegado Bien fajado por si hay disparate Traigo puro cholo dispuesto al combate Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Que muy bien marché el negocio Y va a estar mejor Con pocas palabras basta pa'l buen entendedor Arrieros somos ya lo que diga el señor Aquí traigo mi cuadrilla y de varios soy el patrón Tengo a mi gente y por ellos meto las manos El color verde ese es el que resaltamos Soy bien estricto y pa' al jale soy bien derecho Pues me gusta que mi jale siempre salga al 100% Con un manchón de cholos como mi escolta suicida Puro pinche destrampado le vale verga la vida Aquí anda el max ya saben pa' lo que pidan Y pa' donde yo me mueva toda la mancha se arrima El que no ayuda me estorba se me quita o yo lo quito Con el peine de 30 te lo saco dando brincos Mi gente es problemática cuando alguien amenaza Se mira mamalón el pinche chuki de mis cachas Batallé pa' ser quien soy y le estoy echando ganas Si bien recuerdo ni en su mundo me pensaban Que diferente es el trato que ya me brindan Pues que sorpresas me estas dando la vida Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa Quieren ubicarse las cambio de volada Tengo varias patrullas personales bien parqueadas De 10 a 15 carros ni sospecha la plebada Que yo cambio de patrulla cada día de la semana Con intenciones buenas tienen a Gerta a mi puerta Si vienen con maldad pues al Chile no regresan Desde la TIA controlando mi negocio Hasta allá está Nueva York la China One pa' los pecosos Mis fiestas son privadas con puro grupo exclusivo Yo jalo la banda pa' que me toquen en vivo Escolta de guerra que retumbe esa guitarra Como pegan mamalón los corridos de Erick Estrada La navego en pavimento también en terracería Cuando son citas urgentes llego volando a la TIA En mi pecho con torsal rara a la vez que se quita Siempre viene bien cerquita Yo le rezo a San Julita Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Armas largas y cortas Una glo que se le sale el peine de 30 Mi vida es peligrosa De aquí hasta Nueva York anda pegando la merca Oye, ella Y el quedo rota El MAC El macabélico Es el comando exclusivo Ya tu sabes A miiria a ver quién te le porcen tú, siente, siente, siente. No dé, por ende que te le porce también de él. A virma, 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 virma. Adió. Adiós. Con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo, en nadie confío, y siempre ando al tiro. Con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo, en nadie confío, y siempre ando al tiro. Ya sé que la vida es prestada, consciente que no somos eternos, y mientras tenga vida nunca soltaré mi cuerno. Los comandantes me encargaron este pueblo, la guerra sigue al día contra contras y gobierno, la racita lo apoda como el comino. Su gorra Armani, le gusta lo fino, anda al vergazo, a eso es lo que vino, pero para las misiones camuflaje de marino. Fuerzas especiales, por eso es que me distingo, yo no soy nuevo jalando, ya tengo un chingo. Me sobrescuela, llevo años laborando, porque anduve ya en la guerra en Veracruz y San Fernando. Yo sigo firme y bien puesta en la camiseta, no soy el de antes, ahora me respetan. Mandé a ser la segunda, pa' que se dieran cuenta, que ya soy comandante, comandante de los Zetas. Me fui a la guerra, pero hoy estoy de regreso, tengo mi estaca y al chile vengo recio. Trocas del año, también los carros, patrullo por el pueblo, artillera o a lo bastardo. Chingo de armas, palos topones, al cuerno de chivo le acople dos cargadores. De los de disco, como tambores, uno de mis soldados es el comandante Monet. Con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo, de nadie confío. Y siempre ando al tiro, con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo, de nadie confío. Y siempre ando al tiro. Mi traca, bien verga, le dicen el lobito, también trae su chaleco y un cuerno cortito. Pa' mis soldados, son fieles mis perritos, ya son muy conocidos, los memitos. Allá andan patrullando, también traen su gabacha, cualquier inconveniente, me tira en línea baja. Pa' mi racita, de allá del punto T, me reportan novedades hasta por el BBM. Ando al cien, como yo, dime quién, tengo el puesto de commander, porque la supe hacer. Mis respetos pa' los grandes, de todo el cartel, pregunta por el comino en Villas de San Miguel. Allá me aventó un evento, pregúntale a la raza, en la cuadra de la pulga, te pelotea la rata. Santa María al norte, con punta a la canseco, en una de las trocas iba el comandante Huerco. Varios uniformados tirados en la banqueta, es un recuerdo para que no se metan. ¿Cómo le hacemos? Así somos los Zetas, bienvenidos a mi pueblo. Esto es Néctar. Néctar Lima, siempre bien fila. Esto es Néctar. Puro Néctar Lima, siempre bien fila, es puro verga. Esto es Néctar. Néctar Lima, siempre bien fila. Esto es Néctar. Puro Néctar Lima, siempre bien fila, es puro verga. Sigo firme pa' la empresa, hasta la muerte soy Zeta. Si te sales del aro, te cortamos la cabeza. Aquí no entra la contra, sabes que esos se cuelgan. Si quiero los destazos, me vale pa' pura verga. Tengo la artillería, como el calibre Barret. También tengo la escuela del comandante, vale. Sigo derecho, nunca cambio de rumbo. 24-7 es mi turno, así la zumbó. Pendiente por si sale un topón. Mi chaleco y fornitura, brochada en el cinturón. Siempre pendiente a lo que pide el señorón. Listos pa' catar la orden del señor Comander 2. Calibre 50, la que te deja sordo. Mi 35, el Jordi y el Gordo. Son mis escoltas, van cuidando mi espalda. El puto que la cague, ya no hay pero que valga. El Neto y el Tony también son del equipo. Bien fibrosos, todas mis 35. Siempre me andan cuidando, me van siguiendo el paso. Aquí seguimos zumbando al perrazo. Con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo. De nadie confío, y siempre ando al tiro. Con mi chaleco y mi cuerno, patrullando en el pueblo. De nadie confío, y siempre ando al tiro. Y ahí quedó, el comandante Comino. El encargado del pueblo, Nécter Lima. Un pinche vergaso, compa. Pa' mi traque lobito, pa' los memitos. Pa' toda la raza de Nécter Lima. Pa' todo el punto T, mis perritos fieles. Pa' todos mis 35. Pa'l Jordi, pa'l Gordo, el Neto y el Tony. Pa'l comandante Mone, que anda zumbándola. Al puro pinche vergaso, toda la raza. Todo el cartel de los Zetas. Comandante Comino. Que anda zumbando el chulo. Por toda la plaza. Arriba todo el cartel de los Zetas. No hay más que chingues, a lo que ordena el señorón. El comando exclusivo les presenta raza. Para el Chris y su cuadro chico de aztequeando. Es el Macabélico. Voy a salir a zumbar un rondín bien normal con los demás. Con el cuadro aztequeando a morir. Un ambiente yo la voy a seguir. Nos gusta andar de paletosos. Zumbadera es la onda de nosotros. No hay motivo de ofender a nadie. El que es verga lo demuestra en la calle. Somos varios pero cada quien tiene su rollo. Representamos una placa que tiene mi apoyo. Lo que me gusta aquí es andar zumbando. Bandera arriba somos de aztequeando. Tengo dos trocas blancas, radico en San Antonio. Soy de Río Bravo, Junior 2 es mi apoto. La zumbó con mis compas, mi esposa va presente. Los domingos patrullando con mi gente. El paneo en la Yukon, ese tiene pa' escoger. Una Explorer, un F-250. También con su esposa, Yadmin. También con su niña, Sara. Nunca lo dejan abajo, son las que le ponen alas. En Kyle, Texas, y en Austin se la goza. Con su esposa, Jessica y Gally, su niña hermosa. Tiene un diablito, su niño es el Junior. El Chris Treviño en el Fusion, vidrios oscuros. Cuando ya esté que ando club, se le mira navegar. Son tranquilos como tiburones en el mar. No se meten en problemas, al menos que los molesten. Ay, si no les aseguro, meten mano, bate y cuete. Voy a salir a zumbar un rondín. Y en normal, con los demás, con el cuadro, hasta que ando a morir. En ambiente yo la voy a seguir. El tilín albergazo en su silberado. Guinda cuenta con el apoyo de su raza y su familia. No tiene competencia, pues no busca rivales. En la silberado vienen al millón los dos carnales. Al Jair, lo ven en San Antonio muy seguido. Lo tiene de todo, pero es un vato sencillo. Siempre lo acompaña a su chavalito Damián. Desde el cielo, otro angelito lo protege por donde va. El Daniel en la tundra, se mira nuevecita. Casi raspando el suelo, tiene una rambajita. En Viura deja la zumba el Jesús Muñoz. Pal llamado no se rajan, pues se riman en calor. De norte a sur, y de sur a norte. No mucha marca, pero ya sabe que once. En su silberado azul, en su ranger tumbadita. Siempre te ha piñado el italiano, no se agüita. Somos del club, hasta que ando represento. Adicto a los motores desde que estábamos huercos. No andamos cerca, pero tampoco lejos. Nomás dejamos huellas donde hacemos los eventos. Salir a zumbar, un rondín bien normal con los demás. Con el cuadro hasta que ando a morir. En ambiente yo la voy a hacer. Y a la raza, y a tu sasa, comando exclusivo, pinche macabélico. Esta vez, para el Chris Treviño, y su cuadro chico de aztequeando. Y un saludo, de parte del Junior 2, para Brenda y sus tres hijas. De parte del italiano, para el Roque de Ciudad Victoria. Pa' su prima Elisa, y de parte del Chris. Pa'l Mentao, Pacheco, Canseco, y pa'l Omar Torres. De parte del Juanío, para Griselda, Gallardo, de Jalisco. Y de parte del Jair, pa' su jefita sagrada. Pa'l Suazo y el Javi. Oye, el pinche macabélico. El del comando exclusivo. Antequeando. Voy a salir, a zumbar, un rondín, bien normal. Voy, repartiendo de la voz, en mi patrulla tranquilo. En una Ramona Gemi, me verán patrullando, pegando. Desde que empecé no fallo. A San Judita, su venita me ha ayudado. Ocho mil en mi mano van colgando. De los que me rodean, yo no vivo confiado. Yo no vivo confiado. Porque me muerde la mano. Siempre ando solo para no andar preocupado. La de San Judas en un lado. Y cuarenta y cinco, con sus cachas brillando. Yo sé que me la rico, cuando la ando zumbando. Chingo de envidiosos. Yo no entiendo, por eso no fumo. Mejor la vendo. Sé que es peligroso, pero me la gozo. Hoy disfruto el día, puede que mañana ya le toque a otro. ¿Qué onda? Soy el Frankie Locos. Ando elaborando, quieren de la buena. Te la rimo en corto, ando bien verga. Tengo veintidós, le salgo al toro. De tanto que gasto en joyas, me dicen el niño de oro. Estamos gordos, hablando de dinero. Lo que antes me faltaba, ya me lo compro sin pero. Recuerdo que andaba en ceros, postrabajé derecho. Y aunque ya ando en malos pasos, siempre un crucifijo. Colgando en mi pecho un paco grueso de puros benjamines. Con el panín de los rockeros a la orden, sigo firme. No hay quien se me arrime, ni gente que me amenace. Y los que te hablan mal de mí es porque aquí no les dimos chance. Hydro, pa' que se animen. Los que me compran ya lo saben, bien sorpado soy el dealer. Voy a seguirle hasta que caigo, vaya preso. Yo les vendo calidad, no cantidad para los puestos. Bueno, la zona que a mí me verán patrullando, pegando. Desde que empecé no fallo. A San Judita su delita me ha ayudado. Ocho mil en mi mano van colgando. De los que me rodean yo no vivo confiado. Porque me muerden la mano. Siempre ando solo para no andar preocupado. La de San Judita se en un lado. A mí el dinero ya no, ya no me preocupa. Ahora me la paso al chile como nunca. Me ladran los perros pero no me asustan. Diz que vienen por mí pero nunca me buscan. Ahora tengo un chingo de feria. Tengo amistades firmes que nunca me dejan. Soy un chavalo sin bajar bandera. El de la silbera o bajita de carrera. Yo me empiezo y vale verga. Me compro lo que sea. En vivo que retumbes los de Gerard. García Norteña unos vasos de whisky. Topal estrella ni se siente. Nada es fácil. Lo que tengo es por el sudor de mi frente. Y nada más. Los tiros pasan. Antonio se van. El changuin está bien pilas. Pa' jalarnos más de hablar. Da mi carnalito el Pedro. Siempre lo voy a esquinar. Otros que son efectivos. Eso les dicen los ras. Virgencita de Guadalupe. Mis santos albergazos. Que la envidia no me tumbe. Gracias al de mero arriba. Porque me bendice tanto. Yo soy el Franky y el Laredo me desplazó. En un homenaje en mí me verán patrullando, pegando. Desde que empecé no fallo. Hasta Judita su delita me ha ayudado. Ocho mil en mi mano van colgando. De los que me rodean yo no vivo confiado. Yo no vivo confiado. Porque me muerden la mano. Siempre ando solo para no andar preocupado. Yo soy el Franky. La desacudas en un lado. Oye, 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 oye. Oye, ando por todas partes. Oye, ando por todas partes. Me andan buscando yo. Oye, ando zumbando en mi deportivo. Me quieren muerto negativo. Me quieren muerto. Pero lo siento. Su pesadilla va a durar buen tiempo. Me han dedicado varias mantas, tantas. Yo voy directo, yo no mando cartas. Vamos, pegándole a la cima. Aquí en La Juana. Soy el más conocido de la tía. En anonimato vieran que bien se respira. Solo conocen mi apodo, mi rostro. Ni se imaginan. Camionetas de redilas. Un par de monos. Mis cholos les llamo y se activan. Mi 5.7 conmemoración. Balas de punta morada con las risas de Guasón. Bang, bang. Enemigos vienen y van. Déjense caer pa' sacar el arsenal. Andan muy bravos, sálganle. En 18 llantas llegan mi jalea Los Ángeles. Con el aparato eléctrico. Afirmativo, me la paso bien bélico. Ya me han querido dar pa' abajo. Nomás porque soy el bueno, soy el que les da trabajo. Un par de pensativo. Con mis gafas de sol. Tranquilo Me andan buscando yo Blando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Me la paso viajando por donde sea En Hermosillo me miran gastando feria En Mexicali ando en el calorón En anonimato me ven con gafas de sol Aquí ando firme pa' todo lo que venga Tontan las muñecas, me pelan toda la verga Saben que ando bien recio, ¿quién me va a detener? Ya se me hizo costumbre andar en RG Soy generoso, yo ya pasé por ende Dicen que la humildad no se hereda ni se aprende Viene de nacimiento y así no es como crece Soy bueno con el bueno y malo con el mala leche La envidia crece, la gente es problemática Por eso a la mano siempre va la automática Pura matemática pa' echarle mente Haciendo números, las cuentas y billetes La 5.7, bien fajada, pendiente Diario le damos uso frecuentemente Aqueando en el ambiente El tiro como vampiro Siempre ando sobre la idea Pero desapercibido Me chamaqueaban y fui aprendiendo Y en día me la pelan Otros tiempos otro pedo Me pongo happy, ando bien feliciano Porque el negocio cada día mejorando Ando al cien, tirando rol A veces ando solo pero a veces en convoy Siempre pensativo Como en los juegos de béisbol Pensando en como les voy a hacer otro con rock Me ven pensativo 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 Con mis gafas de sol Tranquilo Me andan buscando yo Blando, zumbando En mi deportivo Me quieren muerto negativo Y ahí quedo reza Clasificación CE Alperta Es el comando El comando exclusivo Macabélico Para el Max La versión 4 Y un saludo Y un saludo de parte de él Para el Alfredo Y para el Pico Yo me lo encuentro Si no es así Dime por qué diablo Yo siento Un R que tartata Mudea en el viento Si él se despierta También yo despierto Varios eventos Salgo al topón Pero conmigo Un par de necios Me dio el dinero Pa' equiparme Con los huercos Soy su compadre Porque yo lo cuido Al viejo Traigo mi medio Pero no lo suelto Un chingo de balas Como de amuletos Me mandaron fuera Pa' un estate quieto Aunque no sean tan males Se los traigo envueltos Se bajan conmigo Si me parapeto Aunque no son marinos Yo te los entreno Cuando surge 20 Dejan un crucero Te hacen la parada Y es un frío feo La que brilla Si falta el respeto No le grites Me enojo Te pego Pues me entrenaron No me le despego Ando en el infierno Ando sin sentimientos Camuflajeado De puro armamento Rubicones, drones Pa' grabar eventos Si se ocupa gente Pues soy yo mengento Vengo belicoso Con todos los huercos Y traigo un blindado Me chocan Pero no me quedo mirando Mi traca guachando Me dicen el mando Porque ellos han visto Con una sola bala Como Rambo Tango Bailé con la muerte Lento Un equipo Tasmania Violento 35 comentarios Y sobran sicarios Para todo tipo de eventos Y sale a zumbar Lo persiguen El pata de cabra Como lo describen Pa' 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 la cárcel Pa' que yo no quiero En la cárcel Me muero cuando no me escriben Laminadas Mi lanzagranadas El patrón lo invierte Pa' que uno lo cuide Por eso me arrimo Y hago que se arrimen Se artillan Por ser que sale Y esto es pa' saberlo Pero si me activo Ya no suelto la gabacha Con blindada abriendo paso en la terraza Y no vengo solo No deja bajo mi raza Me cuidan Porque las pintas quieren sopa Y se me arriman No es la primera vez Que hago que me persigan Ahí tengo un barret Pa' dejar sorda las pintas Es cargón mira Ni con boludo El mando no noseta piña Si hay mucho jale Saca el monstruo que en la mina Lo que sobre es infierno Cuando esté en la plena riña Comencé de halcón Desde mi cantón Activaba la antena A veces pura tortilla Por eso esa esquina Todo me recuerda Soy yo el que les tartamudea Pero con el rifle Te los escarea Después de sicario Matando mis penas Si hay bajas me aguanto Pero me las cobra la verga Mi flaquita es presencia O quieres que yo te relaje A las pintas El que me aviente el mal No lo dejes que llegue No se lo permitas Con el pata de cabra Como militar Con la tropa maldita Si no en un camión Con sicario y tostón Tú pensando que traigo sabritas Antes yo perseguía a los guachos Ahora los guachos Me avientan carrera Yo sé que no soy más que nadie Pero estas hazañas Me hicieron de guerra El chencho es conmigo Y mis tracas Atrás de la caja Los fierros de afuera El manchas El crema Se aferran Roosevelt desde arriba Te lo rafaguea Borrado tira y pega El piporro y el mudo Y el yo como se vena El perro albergazo Con doble piernera También el barretero Y el chaparro Te lo vuelan Tengo a mi 35 Te frenan El pollo y el choco En las patrullas negras Con código Se le agastra Y sirena La tanga Abriendo paso Al estilo De la frontera La taza También el oreja Si esto se calienta Se arrima Las flamas Otro que anda Albergazo Acá en las oficinas Carnal El fantasma Linda Descodillo Encierrado Listo a la ventana Pa' tirarles bala El negrío Y el chiquen Y a veces Pa' afuera Si bien como quiera Conocen Fumando hoja hidro no más Además brillando Como un diamante A veces Muchas cadenas Pa' amarrarte Las que traigo en oro Me las gana En el combate Cuido al patrón Del mal A la orden Lo que diga Mi compadre 35 Tesmanias Para toparme Historia Tengo un chingo Un saludo Pa' el señor H Yo me lo encuentro Si no es así Dime por qué Diablo Yo siento Un R Que tartata Mudea En el viento Si el se despierta Tata También yo despierto Varios intentos Salgo al topón Pero conmigo Un par de necios Me dio el dinero Pa' equiparme Con los huercos Soy su compañero Padre Porque yo lo cuido Al viejo Ay Oye Ay 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 Oye Tarta Con una super 38 Siempre la traigo Así en mi estilo Dicen que soy un malandro Pero no hay pedo Yo también lo digo Aquí sigo Aquí sigo Al rato estoy pegando ¿Cuál es el pedo? No me da miedo Contarlo Simón Mi gente me conoce Como el Joe Fajada a la 38 Porque el pedo Está cabrón Con el R Que en un lado Me vale verga Simón Yo soy el Joe El del atajo negra Sin miedo Nacimos pa' morir Yo no lo niego Nadie se va a quemar Si aquí arriba es el infierno Ese que me acompaña A todos lados Es el negro Y siempre trae su corta Por si la hacen de pedo Por todo Texas Simón Aquí andamos Y no nos vamos Hasta que pegamos Nos retornamos Cuando ya se haga la entrega Pero no vengo Solo vengo Con chingo de feria Con una super 38 Siempre la traigo Así en mi estilo Dicen que soy un malandro Pero no hay pedo Yo también lo digo Aquí sigo Siempre pego mis tiros San Juditas En ti confío Que nada me pase Que nadie me alcance Nomás no se raje Eh, eh, eh Yo siempre ando enfierrado Por eso soy muy temido Y en todo Texas Saben que pedo conmigo Son varios panochones Que mandé pa'l cementerio Ya saben El que traicione Me lo fumo en dos y medio Hallao, bien flaqueao De los brazos y el pecho Andamos como perros Pero sobre el hueso Hacer dinero Aquí yo vine a hacer billetes Por mi familia Siempre los llevo en la venta Acto al cien Porque hay muchos que me quieren ver caer Que me perdona el de arriba La corta se las voy a meter Porque ya estoy bien metido No puedo retroceder Antes de aventarme el viaje Rezo el Salmo 23 Nuevo mota Desde chavalo Pura vida loca Bien arranao Hasta el culo la troca De que si llegue Se deshincho Si pega Si nos ponen cola Me tapiño en las bodegas Hay muchos envidiosos Que me quieren dar pa' bajo Pero no se atreven Yo a ninguno se la paso La vida me vale Verga no me rajo Con pistola o sin pistola Soy bueno pa' los vergasos Si copiaste Mis cachas brillan Como los diamantes El negro en hectárea Prima firme pase lo que pase Yo soy el Joe Ahí quedo mi rolita Un saludo para toda mi rapita Con un super 38 Siempre la traigo así en mi estilo Dicen que soy un malandro Pero no hay pedo yo también lo digo Aquí sigo Siempre pego mis tiros Sanjuditas en ti confío Que nada me pase Que nadie me alcance Nomás no se raje Oye, oye Y ahí quedo en el brazo Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Es el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Te traen falsas amistades Por eso ando al bergazo Ahora está canijo Que en piedras en mi jale Me conocen como el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Yo le empecé nuevo a Laredo Me juntaba allí en la esquina de mi casa Con chicos de amistades Conocía bastantes razas Ya luego le entré al negocio Ya sabes como está el pedo Me fui pa' Laredo, Texas Y empecé a mover dinero Ahí empezaba la cosa Empecé a movilizarme poco a poco Hasta que ya la logré quedarme Y de aquel lado del charco Empezaron a contactarme No nomás era dinero Pistolas movía de amable Agarré buen trabajito Ya tenía mi cuadrito Tenía chingos de jale Y empecé a mover chivitos La gente poco a poco Me empezó a mirar distinto Soy el mismo Acá todos me dicen picos El negocio fue creciendo Alivianaba a mi familia Un chingo de gente La verdad andaba bien pilas Muchas falsas amistades Supieron que iba pa' arriba Y valió verga Ahí fue cuando empezó Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Te traen falsas amistades Por eso ando al bergazo Ahora está canijo Quien pidas en mi jale Me conocen como el pico Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Comenzaba la envidia Ya me miraban mal Hasta yo presentía Que me querían chingarse Que pusieron el dedo Me cayeron los del ice Me vine pa' Nectar Lima Pa' volver a comenzar Empezando desde abajo Otra vez pa' levantarme Siempre con la frente en alto Nunca quise agüitarme Pero son cosas de la vida Un día estás abajo Pero otro día estás arriba Conocí a dos amigos Quisiera olvidarme de eso Como familia Les brindé hasta mis respetos Yo les di ropa Comida y un techo De quien menos espero Al chile me jugaron chueco Pero se la pelaron Si pensaron que estoy muerto Doy más que vivo Puñetas aprendan de eso Ahora ya están arrepentidos Se la están pelando Yo sé por volver a jalar conmigo Ahora ando solo y solito Me sé cuidar Pero eso sí Ya no ando en un solo lugar Hoy me puedes ver aquí Mañana me miras allá Soy el Picos Tirenme si es pa' trabajar Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Te traen falsas amistades Por eso ando al bergazo Ahora está canijo Bien pibes en mi jale Me conocen como el Picos Si salgo pa' la calle No confío en nadie El dinero y la confianza Siempre traen falsas amistades Me dicen el papi ya sabes quién soy Yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo quinta de malandro Simón No me aferro a la vida Si me toca pues me voy Me dicen el papi ya sabes quién soy Yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo quinta de malandro Simón No me aferro a la vida Si me toca pues me voy Voy patrullando mis terrenos Yo soy malandro Desde pequeño se me ven los ojos chinos Y eso que no tengo sueño Me gusta andar en mi viaje Que me importa lo que digan Me vale verga la vida Me gusta andar bien marihua Sube buenos caminos agarré el equivocado Cuando estaba chavalío Siempre la vivía drogado Yo pensé que iba a cambiar Cuando me vine pa' este lado Soy canijo que hasta cuando salgo Se me esconde el diablo San Judas me protege junto con mi virgencita Me persino cuando salgo a zumbarla con mi racita Y aunque sé que soy cabrón Lo malandro no se me quita Yo pa'l cielo no me voy Y aunque me echen agua bendita Dame agüita Nada no me miren como un monstruo Pero si te digo si no me drogo me enojo Hay veces que duro días No puedo cerrar los ojos Soy bien loco A la verga le pongo al foco Lo que sea Que me ponga Alucinar Yo calo en realidad Hay veces que muevo cristal Pero todo con medida No piensen que me la baño Yo le pongo a lo que sea Pero a nadie le hago daño Me dicen el papi Ya sabes quién soy Yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo finta de malandro Simon no me aperro a la vida Si me toca pues me voy Me dicen el papi Ya sabes quién soy Y yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo finta de malandro Simón, no me aferro a la vida Si me toca pues me voy Si me miran he hecho verga ando en mi gemi patrullando A veces no tengo rumbo pero ando por todo el cuadro Por dinero no paramos menos por las pinches rucas Tú que andas buscando amor en las que ya fueron mis putas Siempre voy fumando grif alterando mis neuronas Pa' que me peguen corto voy pisteando una corona Disfruto de mi presente porque la vida es cabrona Siempre traigo presupuesto yo siempre ando hasta la ñonga Me gusta la zumbadera, la muerte no tengo miedo Me controlo siendo pedo pero hay veces que no llego No se agüite mi familia si ven que un día ya no vuelvo Somos polvo y en polvo todos nos convertiremos Yo siempre he sido alegre pero no logro entender Nunca falta el envidioso que nunca te deja ser Aquel que nunca come tampoco deja comer Pa' no yo no es por ustedes es que me levanto al cien Yo soy Francisco Calles por el papi me conocen Yo no soy cagapados pero pobre el que me toque Me defiendo como todos no me dejo de ni un wey Otra cosa no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer Me dicen el papi ya sabes quien soy Yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo finta de malandro Simón no me aferro a la vida si me toca pues me voy Me dicen el papi ya sabes quien soy Yo soy de cuadro chico pero puro locochón Tengo finta de malandro Simón no me aferro a la vida si me toca pues me voy Salgo confiado yo a la muerte no le temo Gabacha de los mandos patrullándole en el pueblo Con una corta le salgo sin miedo De rafaguito en la guantera traigo un vuelo Ya saben como me mal paso Por ahí dejando el pinche hornazo De la familia el único que no hace caso Gabacha de los mandos yo soy otro miembro activo Con los R's de tambor se asoman cuando bajo el video Soy el Alex Simón de los rockeros de la joya Dinero mucho power más dinero y más charola Ando por todo el pueblo son pocos los que le atoran Desde allá hasta acá me llega la nueve del mando bola controlando Ya saben que no ando con amaditas No me gusta cargar de una yo cargo varias morritas Zumbando por la plaza o se me suben o se agüitan Como quiera me la pelan los de fuerza Tamaulipo Pura marca italiana de la gorra hasta la suela A veces con fornitura saben que me vale verga Un cuadrito personal y mi traca va despicando Una 2017 es la que yo ando manejando Dos esclavas Versailles que combinan con mis cortas Y nomás traigo dos porque ya no me cabe otra Y tres cadenas que me llegan hasta el pecho Dos pinches centenarios colgando de mi pescuezo Los cuernitos mamalones modificados en oro Ando en las brechas de apanoso Las trocas llenas de lodo con chingo de munición Pa' levantar chingo de polvo Estanta la tracacera quemando quedando sordo Salgo confiado yo a la muerte no le temo Gabacha de los mandos patrullándole en el pueblo Con una corta le salgo sin miedo De rafaguito en la guantera traigo un cuerno Salgo confiado yo a la muerte no le temo Gabacha de los mandos patrullándole en el pueblo Con una corta le salgo sin miedo De rafaguito en la guantera traigo un cuerno Nunca me hizo falta nada no tengo que echar mentiras Pero al chile voy para arriba me doy cuenta con la envidia Tengo de todo ya no se me antoja nada Y entre más gasto dinero siento que nunca se acaba Tengo las mejores pieles acostadas en mi cama A mi disposición cuando se me da la gana Y es que hay muchos envidiosos valientes A mis espaldas tanto que hablan de mi Si como quieran me la maman salgo fresco No soy italiano pero parezco Mucho lujo al de arriba se lo agradezco El cartel sigue activo y al noreste pertenezco Y es que ya estoy bien metido en este pinche movimiento Con el mando taquía patrullando en todo néctar Un saludo pa' los mandos los señores se respetan El comandante huevo y el señor volatreviño También comandante chico de alto mando los padrinos El killer viene al tiro pues se arrima cualquier cosa Bien pilas lo que ordenen pero aquí bebes el conta Y aquí el señor pa' que sepa que aquí andamos Bien pilas a mi lado llevo a mi traquita el cano Moviéndome en berguiza en el momento de descanso Me fumo un blon y nos vamos otro rato Bien paletoso pura hydro no te acabes Me las paso por los huevos esas pinches oficiales Salgo confiado yo a la muerte no le temo Gabacha de los mandos patrullándole en el pueblo Con una corta le salgo sin miedo De rapaguito en la guantera traigo un cuerno Así es mi vida le salgo a patrullar bien pilas Bien camuflajeado como en la marina Yo soy el huerco pero huerco el comandante Del CDN firme pase lo que pase Que me creo bien chingón por Simón eso es cierto El mandadero de la muerte un experto Me fui para victoria muchos me pensaron muerto Yo firme la narcomanta soy el comandante huerco No se me quita siempre salgo a patrullar a la serie en otra lobo Con mis sicarios atrás dicen que casi no me miro Pues es que me se cuidar no esta de mas Mi camuflaje tipo semar Yo cargo mi R15 al igual que toda mi raza Con gas de verga mi nadie me amenaza Dos cortas en la piernera van con diseño en las cachas En una van mis sanjudas y en la otra llevo a mi flaca Mis sicarios albergazo quien dijo que esto era fácil Con escuela de gafe le dicen el kamikaze Y tengo otro pistolero ese le dicen el viejón Y el que va de copiloto ese es mi track el frijol Se paniquean los guachos pues ya saben lo que traigo Andamos casi iguales pero acá somos malandros Yo traigo linea conectado con el mando Y la pinche 35 hoy esta bajo mi cargo Así es mi vida Les salgo a patrullar bien pilas Bien camuflajeao como la marina Yo soy el huerco pero huerco el comandante El CDN firme pase lo que pase Les salgo enfecherao bien pajao bien fibroso Salgo quemando llantas soy bien paramayoso No digo marcas pero hallando por el barrio Lo unico que cambio fue que me convertí en sicario Que soy bien vale que eso pose al chile que si Que siempre he sido un malandro posibón así crecí Es que la gente se pregunta que por qué soy así Porque ya estoy bien entrenado pa matar o pa morir Así es mi vida Les salgo a patrullar bien pilas Yo fui el que sembró el terror Varios días en Coahuila Me enseñaron como se hace Por aquellas brechas yo te rafalla Los gates ahorita ando aquí en el pueblo Gabacha de la tropa yo me encargo Ya saben donde la hago Donde se revuelque el diablo No creo que quieran conocerlo Se rumora que su equipo son la tropa del infierno Paso a mi caravana dejando el olor a mota Son varias trocas por si el mando se topa No tengo miedo a nada Tengo la mente bien loca Conmigo no hay perdón Yo si les meto la corta Cualquier anomalía pa eso estoy pa hacerle frente Mi placa soba de cora soy del cartel del noreste Aquí en la plaza pa mi raza ando pendiente Es el comandante huerco y lo sabe mi gente Así es mi vida Les salgo a patrullar bien pilas Bien camuflajeado como en la marina Yo soy el huerco pero huerco el comandante Del CDN firme pase lo que pase Yo cuento con la experiencia No todo es hacer presencia Aquí se usa la inteligencia Los consejos van en mi conciencia Mi padre me enseñó a saber valorar Que si caes en la vida te vuelves a levantar Yo ya viví de todo a mi nadie me va a contar Y así me fue mi padre que mas me puede pasar Mi madre esta tras las rejas Pero falta poco pa tenerla cerca La vida esta bien cabrona pero mas si tu te dejas Aquí no confío en nadie porque el bueno sale malo Porque si confías mucho te pueden morder la mano Enseñanzas de mi padre Que en vida fue con madre Dios le quitó su vida pero él nunca fue un cobarde También cargo ese rollo que me inculcó mi madre No dejarme de nadie o los labros se me abren Son cosas de la vida Ya me puse mas que verga jefita Yo aquí la espero cuando ya la zumba afuera Yo también he batallado y se muy bien lo que es sufrir Pero a chingar su madre lo que no sirve lo abrí No todo es trabajar yo me engüilo cada fin Aquí en Laredo Texas me conocen por panín Que me toque la banda pisteando con mis amigos La feria no me importa lo que importa es que aquí sigo Yo cuento con la experiencia No todo es hacer presencia Aquí se usa la inteligencia Los consejos van en mi conciencia Mi padre me enseñó a saber valorar Que si caes en la vida te vuelves a levantar Yo ya viví de todo a mi nadie me va a contar Y así me fue mi padre que mas me puede pasar Somos un puño de hermanos la familia delgado Deja toda la familia en el jale bien acoplados Mi carnaleo Miguel es el que sigue firme Por el meto las manos por el llegaría a morirme Mi raza de confianza el gordo y el flaco Yo no soy de problemas pero si atacan ataco El otro es el aléxico y también el chanclas Con Dios agradecido ya me he salvado de tantas Allí ando bien tranquilo no me arrepiento nunca de lo que hice Me miras por ahí zumbando en un Challenger 2015 Claro que he visto a la moda y las morras en el jacuzzi Hugo vos también Armani pero la mejor es Gucci No más pa' que se enteren yo no agacho la frente El negocio es familiar aquí seguimos bien pendientes Pa' lo que vaya a pasar yo no me quito de aquí Yo soy Martín Delgado conocido por Panin Yo cuento con la experiencia No todo es hacer presencia Aquí se usa la inteligencia Los consejos van en mi conciencia Mi padre me enseñó a saber valorar Que si caes en la vida te vuelves a levantar Yo ya viví de todo a mi nadie me va a contar Ya se me fue mi padre que más me puede pasar Y ahí quedó Pa'l Panin Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mí pero no saben quién soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mí pero no saben quién soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Empezamos la tercera Ponme la vivo entre la zumbadera Y aquí tengo pa' gastar en lo que quiera Por eso tengo feria Y al chile que me la rifo por ella Por amor yo no te lloro Pues ya que chingo de viejas Con diosito por delante Mi flaquita me guía De bajada me tope con varios Ya voy de subida Puede que no tenga todo Pero es cómoda mi vida Porque la vivo mejor Que como antes la vivía Aquí ando No más que ya ando Solo sin el cuadro Me saludan muchos Pero en nadie la confiamos Solo en mi flaca Que me la tatuó en el brazo Se afirma Me siguen conociendo por listazo Ya nada me preocupa Tranquilo me desplazo Del gobierno no me escondo Nada le debo a los guachos De la que si me escondo Ese es de la pinche envidia Que ya es normal Si vives en Néctar Lima Para Cesar Palas También en Logobombo En VIP De Bucanas hasta el Chongo Bien enguilado Pero sé lo que ando haciendo Y si a veces no publico Es porque me la estoy viviendo Me gusta el peligro Pero estamos conscientes De que algún día Me va a sorprender la muerte No sé la hora Tampoco el momento exacto Pero ella sabe bien Cuando vendrá por el listazo Patrullando voy De ahora en adelante Es puro rol Te hablarán de mí Pero no saben quién soy El listazo El maíto De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante Es puro rol Te hablarán de mí Pero no saben quién soy El listazo El maíto De nuevo se apareció Les tengo malas noticias Me pude levantar Para aquel que en el pasado Me quiso ver mal Lo que venga pa' adelante Aquí le vamos a atorar Soy humilde y se me nota Por mi forma de pensar Ponte verga Me sobra más valor De lo que cuelga Albergazo Listazo Mi apodo suena y suena Que ando en todo néctar Ya no me verás estático Posando vuelta y vuelta Como en los pinches tránsitos Mi primo el chirimiongo Está haciendo tiempo en Chiapas Pero al rato sale Se lo encarga mi flaca Me apato ni el viejón Ni Panchito el peluquero Desde allá donde se encuentran Tiren paro si requiero Así está el pedo No dejo de avanzar Sin marcas Por allá anda zumbando Mi carnal Patrullando por la plaza Pero sin anomalías Yo aquí ando a la orden Bien pilas todo el día Gente malagradecida Hay varia gente Panochona del barrio Pero por culo Se van pa' la infona Le dio pa' abajo Cuando vieron mi presencia Listazo Pa' que te lo metas En la conciencia Patrullando voy De ahora en adelante Es puro rol Te hablarán de mí Pero no saben quién soy El listazo El maíto De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante Es puro rol Te hablarán de mí Pero no saben quién soy El listazo El maíto De nuevo se apareció La versión 3 Patrullando El maíto El maíto Cierro y metal Cierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dice Cierro y metal Cierro y metal Conocido como el griego Está listo para accionar Cierro y metal Cierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dice Cierro y metal Cierro y metal Conocido como el griego Listo está para accionar Aquí andamos al cero nieto Y la corta mía Siempre me la llevo Y a mi equipo granadero Siempre va a poner Me muevo Y es que ya se dieron cuenta Que me atrevo Me presento pa' mi gente Soy el griego Estoy en guerra Y ese problema Yo te lo resuelvo A que ganches torcionando Donde quiera Te lo vuelvo Es que me paso de verga Con esa maldita gente Soy aquel que los deja Como piñatas en el puente Colgados Que soy un delincuente No lo admito Llámate mil animales ¿Dónde hará el dueño del circo? ¿Será que tiene miedo Que le salga a los vergazos? ¿O será que ya lo sabe? Si lo miro Lo de esta Soy normal Dicen que me porto como animal Porque soy un salvaje Para matar Es que yo siempre he sido bueno Pero putos me hicieron encabronar Yo no me ando con mamadas Puro fierro y metal Es mi lema Los hago sufrir Hasta que se mueran Y amputados Te los dejo en pedacitos A la verga Les pongo narcomanta Algo narco cultural Algo así Más homenitos Donde se alcanza a mirar Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la taza Pa'l que le quiera atorar Dicen fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Está listo para accionar Fierro y metal Fierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dicen fierro y metal Fierro y metal Conocido como el griego Listo está para accionar Me paseo por la tía Me la paso patrullando Mi super 38 Toro con casco espartano Le meto el fierro Cualquier puto que se cuadre No me importa el tamaño Cualquiera le parto a su madre Ya me gustó este pedo Al chile No tengo la culpa Mis privados Son de ambiente Con chingo de prostitutas Tengo dinero Y pues también soy mujeriego Pero no cualquiera Tiene los lujos Que tiene el griego Controlo Manejo dirigiendo este negocio Y muchos me tienen miedo Porque yo soy bien plagoso Baneando con mamadas Ya lo saben Soy el culpable De que las calles Estén llenas de sangre Fallando y no me aguito Somos pura gente recia Nomás puro trabajo Y peso tengo inteligencia No le atoro a lo loco Todo llega con paciencia Vieran como disfruto Cuando corto las cabezas No nos vamos Aquí andamos Que le salgan al topón Tengo todo un arsenal Y más pólvora que Japón Así que no hay mucho rollo Atengase a consecuencias Porque pa morir nacimos Se toparon con la bestia Pierro y metal Pierro y metal Cuidando la plaza Pa'l que le quiera atorar Dice Pierro y metal Pierro y metal Conocido como el griego Seguimos firmes con aquel señor Muchos quieren ser Pero aquí yo soy Aquí en la joya En la mera vena La hambre es cabrón Esa fue mi escuela Soy monocero como el visco Pero otros me dicen padrino Pregúntales en la joya Que pedo conmigo Sin mucha crema Soy sencillo No me olvido Con el señor agradecido Ya pasó bastante tiempo Ya me tocaba Solo los recuerdos quedan De cuando no había nada Nomás pa'l kilo de tortillas Ahorita te compro la tienda Y lo que le siga Ahorita yo traigo el cargo Del mero mero A lo mejor antes no pude Pero ahorita si las puedo Con mucho orgullo soy patero Y que me ponga en el corrido El jefe de Nuevo Laredo Ay me besen el pueblito Cada ratito Gastar dinero Quien dijo que era un delito Ya no más mando y recibo Yo soy el visco El del consulado efectivo No legalizado Pues de eso se trata patero Y de los buenos la mera mata Que si controlo pues guacha Y pa' que les quede claro Estoy bien puesto con la raza Seguimos firmes con aquel señor Muchos quieren ser Pero aquí yo soy Aquel ajo y a la mera vena Alambres cabrón Esa fue mi escuela Seguimos firmes con aquel señor Muchos quieren ser Pero aquí yo soy Aquel ajo y a la mera vena Alambres cabrón Esa fue mi escuela Que ya me gané el respeto Y ahora resulta Que dos, tres chapulines Cuando llevas la batuta A mí no vengas a decirme Soy Juan Fernando El visco Conmigo hablese al chile Yo estoy feliz Pregúntame si me afecta Humilde por siempre No agacho la cabeza Se sufre cuando se comienza Hoy controlo todo el jale Y hasta el dinero me estresa Que si me engüilo ni modo Que no la asumbe Un chingo de soda Y ese me hizo costumbre Yo no la hago con tres bolsitas A mí tráiganme en un bolón Y con todo y la cucharita Carita es de regla Pregúntale a tu novia Porque cuando te cuelga Me marca la muchachona Así soy yo Y no se me va a quitar Que si se enoja Por la vuelvo a enamorar Mi sacudad me pida Por si alguien se pone al brinco Como quiera Por si acá traigo mi 45 No tengo la culpa De ser tan dichoso Y entre más me va mejor Me vuelvo más generoso Seguimos firmes Con aquel señor Muchos quieren ser Pero aquí yo soy Aquel ajo Y a la mera Ven alambres Cabrón Esa fue mi escuela Ahí me miran patrullando En varios carros Es el cuero Hecho verga A mí me gusta andar zumbando Ya te la caes Aquí vengo velico Con mi cuadro Una mera verga Chingo de feria Para no andar muleteando Yo no aguanto Yo me reino Ahí me miran patrullando En varios carros Hecho verga A mí me gusta andar zumbando Aquí vengo velico Con mi cuadro Chingo de feria Para no andar muleteando Yo soy el güero Mi gente sabe que 35 Ya sabes que onda Pa' que te explico Rifo mi vida en el peligro Me sobra vaca Eso es lo que menos necesito Mi flaca me cuida Y esa me la respeta Pa' donde sea que ando Traigo mi metralleta Si no me corta 38 Con cachas de oro Negrita y te la recorto Soy pura raza que tranza macario Aquí donde me junto Hay un vergazo de sicarios Todos son de la misma placa Yo soy el güero Y aquí en mi esclava Llevo la marca pesada La condenada Mi piche esclava Las joyas me sobran Como la lavada Un piche churrón de mota A cuales vaisos Yo te regalo Una puta bolsa Hasta el tronco de verde Como los guachitos A mi no me espantan Ni los grisecitos Porque tampoco yo vacilo Mi padrino El comandante Volastre viño Ahí me miran patrullando En varios carros Es el güero Hecho verga A mi me gusta andar zumbando Ya te la recorto Aquí vengo de rico Con mi cuadro Chingo de feria Para no andar muleteando Ahí me miran patrullando En varios carros Hecho verga A mi me gusta andar zumbando Aquí vengo de rico Con mi cuadro Chingo de feria Para no andar muleteando Por ahí se rumora Que la contra entra Pura verga Se meten Pero pa' su tierra Ya sabe que no me dan guerra Ni el gobierno Puede con mi racita Detenerla Se topan Aquí nunca los dejo pasar Chingo de click A la diestra La fuerza especial Nuevo Laredo Tamaulipas Igual Néctar Lima Se topa la militar Se la pelan conmigo Ya no me hanganchado Saludos Que en paz descanse Mi primo el llano Mis soldados caídos Que se adelantaron Mi sicariola rata Al rato nos tocamos Ni si carió el bebé Ese fiel ya lo sabe Con su gabacha Va tirando clave Sigo firme con el commander Que se reporta Pa'l oriente Enverguiza las novedades Puro cártel del noreste Que andamos albergazo Consciente que algún día Todo nos cargue el payaso Por eso siempre fumo mota No se les olvide Que el güero Nunca ha soltado su corta Recuerdo aquel evento Allá por las 9-2 Saliendo del milo Diez con la pinta Me dio un topón Ya son varios enfrentamientos Yo no te miento Pregúntale a mi razo Si no es cierto Mi respeto es pa' mi jefa Porque siempre está el pendiente La raza que me apoya Por padrino y pa' su gente Yo nunca dejo caer bandera Póngase verga Ya que ando patrullando En la frontera Ya tengo de todos los lujos Poder soy el güero Aquí les presento la versión 6 Pa' que se pongan bien al tiro Esta no es la última Aquí mi cártel chica Siento ruido Ahí me miran patrullando En varios carros Es el güero He hecho verga A mi me gusta andar zumbando Ya te la sabe Aquí vengo bélico Con mi cuadro Una mierda verga Chingo de peria Para no andar muleteando Yo no voy a tallover Y tú decir Ahí me miran patrullando En varios carros He hecho verga A mi me gusta andar zumbando Aquí vengo bélico Con mi cuadro Chingo de peria Para no andar muleteando Se pasea en una Raptor Cuatro por cuatro El mando no anda solo Lo acompañan estos vatos Viene a sus sicarios Puros del cártel Aquí puro noreste El fiojo le dicen al comandante Se pasea en una Raptor Cuatro por cuatro El mando no anda solo Lo acompañan estos vatos Viene a sus sicarios Puros del cártel Aquí puro noreste El fiojo le dicen al comandante Ignoreste Pese a quien le pese Deja un cochinero Donde sea que se aparece Mando de la escolta Cromada a su corta Cálele a la verga Y un pelotazo en la mera Chompa la tanga Su R bien pilas Pa' tirar bala Ya tiene rato en la empresa El sicario tiene su fama Chaleco de doble placa Y un par de lanzagranadas Vale verga Mato al puto que me de la gana ¿Me entiendes? Hasta en el casco Dice CDN Las frecuencias al vergazo De la tropa Bien pendiente Un chingo de tocones Pasa rozando la muerte Yo a las seis traigo el tostón Por haberga suelto el puete Andamos al topón Sicarios a lo pendejo La guerra no es con los bachos Pero al chile no me dejo Conmigo hay dos opciones Y me entero Que la cagas Con la cual quieres morirte La dorado La tromada Te pasé en una Raptor Cuatro por cuatro El mando no anda solo Lo acompañan estos vatos Tienen a sus sicarios Puros del cartel Aquí puro noreste El piojo le dicen al comandante Tengo mis sicarios que tiran bala Puro comandante en la caravana Bien grifo me gusta la marihuana Se sale el 50 por la ventana Me buscan por ser peligroso Me tienen en código rojo Seguimos mandando nosotros Levanto banderas El comander piojo Mi traca le dicen el per La liebre bien pila Lo llevo a mi seis Yo soy el comander Pues llevo el volante Atrás al vergazo negro El comandante Todos traemos cabachas Chalecos con cargadores en la panza Patrullando la plaza La contra me pela La verga no pasa Yo les cuido el terreno Nectar Lima ya saben que tiene sus dueños Del cartel del noreste Se la siguen rifando aquí en Nuevo Laredo Traigo a toda mi estaca A todos nos pida la flaca Puro 35 los del batallón Siguen dando el zumbón por la plaza Preparados pa'l enfrentamiento Se reporta el comandante Huerco Al vergazo el comandante Genso Comandante Taquilla se arrima al evento A las seis el comandante Neiro Encapuchado a terciado su fierro Abre punta abre fuego Mi flaquita nos cuida por eso no hay miedo Por el barrio zumba el comandante Muchos ya saben como navega Si se escuchan que queman las llantas Es el comandante que hay bien hecho verga Se ha topado con los militares Pero nunca lo hicieron de agua Es conocido como el Piojo Pero varios le dicen la tanda Se pasea en una Raptor Cuatro por cuatro El mando no anda solo Lo acompañan estos vatos Tiene a sus sicarios Puros del cartel Aquí puro noreste El Piojo le dicen al comandante Y ahí quedó Raza Pa'l comandante Piojo Y un saludo de parte de él Para todos los comandantes de la 35 Pa'l comandante Huerco Pa'l comandante Taquilla Pa'l comandante Nero Pa'l comandante Gato Pa'l comandante Genso